Gracias. 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 Buenos días con todos. Mi nombre es Angie Quiroz, soy coordinadora del área de diplomados, en este caso coordinadora del diplomado de urgencias y emergencias en tiempos de COVID. Darles la bienvenida a todos ustedes. Por favor, quisiera que me puedan indicar por el chat. ¿Logran escucharme, por favor, para poder seguir hablando? ¿Me pueden indicar por el chat? Ok, buenos días. Voy a darles unas indicaciones antes de poder empezar con el diplomado. Igualmente falta que se conecten mucho más compañeros. Ya, como les estaba indicando, yo soy la coordinadora del área de diplomados, y en este caso también coordinadora del diplomado de emergencias y urgencias. Entonces, les voy a dar más o menos una introducción a lo que corresponde al diplomado. Ya, para que ustedes puedan tener conocimiento. Igualmente, antes de finalizar este primer módulo, les voy a volver a dar las indicaciones y les voy a explicar un poco lo que corresponde a la plataforma virtual. Nosotros, Revalet y Diplomados, trabajamos con una plataforma virtual, donde el participante, en este caso ustedes estudiantes, van a tener un usuario y una contraseña para que puedan ingresar a la plataforma virtual. La plataforma virtual la vamos a trabajar a partir del segundo módulo. Es decir, en este primer módulo vamos a trabajar lo que corresponde a las evaluaciones y las diapositivas, y el link de la clase va a ser enviado solo por el primer módulo al correo electrónico. ¿Ok? Hoy día, dentro de un par de horas, estaré enviando lo que corresponde a la evaluación a sus correos electrónicos, el cual va a ser desarrollado por ustedes y tienen plazo para enviarlo hasta el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Está bien? Al mismo correo del cual se les va a enviar. Desde ese mismo correo ahí mismo lo envíen. Solo por este primer módulo. A partir del segundo módulo, como ya les estaba indicando, van a trabajar con la plataforma virtual, donde su usuario será su primer nombre y su primer apellido, todo junto, y su contraseña será el número de su DNI. En el caso de que su nombre tenga una Ñ o lleve tilde, su usuario será su primer nombre, su primer apellido, si la Ñ en vez de la Ñ una Ñ y la tilde se omite. Y en el caso de su contraseña sería el número de su DNI siempre y cuando empiece a partir del número uno. Ejemplo, si su número de DNI empieza desde el cero y comienza con un número cero delante, entonces ustedes van a omitir ese cero y van a empezar a partir del segundo número natural. ¿Ok? Igualmente todas esas indicaciones se les va a volver a repetir finalizando este módulo, claro, a las 12. Les voy a volver a dar las indicaciones y les voy a dar un repaso para que ustedes puedan verificar cómo se ingresa a la plataforma virtual. Aparte de ello, también vamos a crear lo que corresponde a un grupo de WhatsApp, donde va a ser informativo. Les informo que este mismo link que ha sido enviado al correo electrónico el día de hoy va a ser un link recurrente, es decir, que todos los módulos, todos los meses será enviado por ese mismo medio, por el WhatsApp. En el caso de que ustedes tengan alguna sugerencia o alguna pregunta, a ese mismo número de WhatsApp por interno lo van a poder consultar sin ningún inconveniente. Mi persona y mi compañera Sara, somos las personas que manejamos el área, entonces cualquier consulta directamente es con nosotras. Entonces, el ponente que les va a acompañar a partir de la clase del día de hoy y todos los módulos correspondientes es el doctor César Cabero. En unos momentos se debe... Ah, ya está conectado. Ya está conectado. Entonces, por el momento vamos a mantener lo que corresponde a todos los audios en silencio. El motivo es para que no puedan interferir cebullas externas a la ponencia. Lo que ustedes desean, cualquier consulta que ustedes quieran realizar, lo pueden realizar por medio del chat, ¿ok? La consulta lo pueden realizar por medio del chat para que no haya ningún inconveniente respecto a ello. Ok, ya está. Entonces, vamos a empezar de una vez con el diplomado. Le doy la bienvenida a todos ustedes e indicarles que cualquier... Igualmente, voy a estar en línea yo y finalizando el módulo, vuelvo a intervenir para poder explicarles nuevamente todo para las personas que recién se han conectado. ¿Está bien? Entonces, doctor César Cabero, le voy a dar como co-anfitrión para que usted pueda conectarse. Entonces, lo puse... A ver, un momento... Ok, muy buenos días, pues me conecto. A ver... ... Doctor, disculpe, creo que no se le escucha muy bien. No sé si soy yo o lo demás. No se puede escuchar, se escucha entrecortado. Voy a verificar. No, yo no logro escucharlo. No sé si los demás logran escucharlo. Ah, se escucha distorsionado el audio entrecortado, así como un pitillo. Un momento, por favor. Vamos a verificar ello para poder empezar con el módulo. Sí, ahora se soluciona. Va a verificar su audio para empezar con el módulo. Igualmente estoy atenta a ello. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí se escucha, doctor. Sí, se escucha bien. Exacto. Ahora sí. Puede proceder. Gracias. Ya, todos no tienen ningún problema para escucharme, ¿no? Por favor, por el chal lo colocan. A ver, ¿todo bien? ¿Pueden confirmar, por favor, si escuchan al doctor? Ok, gracias. Ya, aparentemente ya. No escuchan nada. A ver, los demás confirmen, por favor. Ya, Vanessa dice que no escucha. Alguien más, por favor. Que confirme si me escuchan bien. Ya, de repente, Vanessa, tienes que volver a entrar a la sesión. Bueno, sí, hay de los cuatro que han respondido, hay tres, hay cuatro que indican que me escuchan con normalidad. Ya, probablemente sea un problema de tu PC o de tu computador. Bueno, buenos días con todos. ¿Cómo están? Como les dije hace un momento, felicitarlos, pues, por usar un domingo para capacitarse un domingo al mes. Entonces, vamos a estar juntos y viendo un tema que definitivamente, pues, en la coyuntura o la actualidad en la que estamos es trascendente, ¿no? Estamos actualmente bajo una situación que puede ser catalogada como una emergencia. En algunos momentos, inclusive, llegó a ser catalogado como un desastre sanitario. ¿De acuerdo? Pero hay conceptos que uno tiene que ver la forma de aplicar de la mejor manera para que, al final, unifiquemos criterios. Y no solamente bajo la premisa de que esos criterios deben permitirnos definir acciones, sino que, a la vez, debe también permitir que las medidas a tomar sean las correctas. Y no solamente con fines particulares, ¿no? Y vamos a hablar de varias cosas que suceden en la actualidad, ¿no? Hoy día, en la clase de hoy, el módulo que nos reúne el día de hoy es básicamente informativo en el sentido de que vamos a ver conceptos. Vamos a ver conceptos que nos van a permitir enfocar mejor los demás módulos que vamos a desarrollar en el transcurso de este diplomado. Yo solo suelo poner mi video al inicio, en la presentación, de ahí lo suelo apagar, para evitar distracciones. A partir de aquí solamente lo prenderé en caso sea necesario. Muy bien, miren, entonces vamos a empezar. Voy a presentar mi... Voy a poner la presentación un ratito. Estoy presentando mi pantalla, ¿sí? ¿Lo logran ver? ¿Lo ven bien? Por el chat, por favor, lo verifican. Chat. Chat, chat no lo logro, no lo logro ver todavía. Muy bien, entonces vamos a empezar. Miren, estamos actualmente pues bajo una situación de salud bastante caótica. Lo que inicialmente, pues, se publica una situación de salud diferente. Una situación de salud que definitivamente nos ha llevado a tomar medidas extraordinarias, pero que a lo largo, ustedes saben, no solamente ha comprometido lo que es la salud de la población, sino que ha tenido o ha llevado, pues, a que inclusive aspectos sociales, económicos, socioeconómicos, se vean comprometidos y por ende, pues, la situación actual en la que estemos se considera como una situación caótica. Y mucho más ahora que estamos con la segunda cuarentena. Se avizora una posible solución en el asunto este de las vacunas. El problema también con respecto a las vacunas es, uno, su confiabilidad y dos, su disposición o la disposición que tengamos de tener las vacunas lo antes posible o próximamente. ¿De acuerdo? Y eso genera, pues, obviamente un problema. ¿Está bien? Ya estamos un año en esta situación de salud. ¿De acuerdo? Que según los conceptos que se manejan o las explicaciones que se pueden dar para definir, el por qué se originó, son variadas. Acabo de tener una posición particular con respecto a cuál fue la razón, cuál fue la causa que motivó ello. Si fue algo espontáneo, que es lo más probable. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias en el momento oportuno? Hay países que definitivamente al detectar brotes en determinadas poblaciones sin que aún se presente en las suyas, cerraron fronteras, tomaron medidas sanitarias específicas para evitar, pues, que esto se genere o termine condicionando una situación de delicadeza a nivel sanitario. En nuestro país se esperó a que llegue un caso. Sí, o se detecta o se describa ya la presencia de un caso confirmado de COVID en nuestra población para recién empezar a tomar medidas. Cuando ustedes saben que un caso detectado en realidad no es un caso único en la población, sino que ya deberían haber habido decenas o cientos difundiéndose o dando vueltas por toda la población. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora, como esta primera clase es conceptual, vamos a definir conceptos. Y acá abajito ustedes pueden ver los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero, hablar acerca de lo que es una urgencia y una emergencia. Y bueno, yo he tomado la decisión de que estos dos conceptos, como probablemente la mayoría son los profesionales de la salud, si no todos, vamos a enmarcarlo bajo el concepto de un sistema de salud o simplemente de una urgencia o emergencia médica, para después ampliarlo a los conceptos de ya mucho más globales, de emergencia sanitaria, catástrofe, desastres, por ejemplo. Después vamos a hablar acerca de lo que es la bioética. Sí, cómo los aspectos éticos o bioéticos juegan un rol fundamental en la presencia de urgencias, emergencias o catástrofes. ¿Qué entendemos por una urgencia médica? Como son conceptos, hay que tener bien claros algunos puntos para después empezar a hablar con propiedad sobre conceptos más globales. ¿Cómo catalogaríamos a la pandemia en la que estamos ahora? Ustedes saben que este inició en marzo, bueno, estaba ya desde diciembre del 2019. Nuestro país estableció medidas a partir de la quincena del mes de marzo, medidas desde el punto de vista sanitario, medidas desde el punto de vista socioeconómico, las cuales nos han llevado, pues, un año caótico, en lo referente, pues, al sistema de salud, un año caótico, en lo referente al sistema económico. Obviamente, pues, el hecho de estar cautivos ha generado, inclusive, hasta problemas socioemocionales o emocionales dentro de la familia, ¿sí? Se describe, pues, que un año o un día de cautiverio para un adulto mayor es un año menos o un día menos de vida perdido, considerando, pues, que son personas que ya por su edad la sobrevida es muy baja y que, en realidad, deberían aprovechar al máximo, pues, todo momento que tengan para poder experimentar, compartir con la familia debido a la condición de salud general en la que se encuentran, ¿no? Hay familias que sean, desde el punto de vista positivo, encontrado. En mi caso particular, pues, yo he seguido laburando en el hospital, pero desde el punto de vista académico he dictado mis clases de manera remota, o sea, a través de un computador. Lo que me ha permitido es estar en casa la mitad del día, o a veces días completos, dependiendo de la programación que tenga en el hospital, acompañando a mis hijos, pues, en lo referente a sus estudios, renegando con ellos, conversando con ellos, explicándoles algunas cosas, experiencias que probablemente ustedes habían vivido durante este año que hemos transcurrido y que probablemente se va a extender durante este 2021. ¿Sí? Finalmente, todas son experiencias que han permitido, de una u otra forma, fortalecer lazos familiares, modificar inclusive hasta estilos de manejo o la forma como nosotros manejábamos aspectos emocionales en la familia, aspectos en lo referente, pues, a la vida familiar, economía familiar, la capacidad de estar con la familia y con los hijos, un tiempo adicional, a diferencia de estar solamente laborando. Y en muchos casos también, pues, ha habido origen de conflictos. Hay parejas que probablemente, parejas matrimonios, que probablemente por la separación desde el punto de vista laboral, se toleraban solamente en los momentos de convivencia, pero que actualmente el hecho de estar gran parte del día juntos ha terminado, pues, en divorcios. Hay un estudio que se hace no mucho que hace referencia a que la tasa de divorcio sea cuánto te haga, sea cuatriplicado, sea quintuplicado. ¿De acuerdo? La solicitud es todo caso de divorcio. ¿Sí? Debido justamente a las experiencias que se han vivido en la familia. Así que el aspecto del bienestar de la salud mental es también muy importante a tomar en consideración en esta coyuntura en la que estamos. Obviamente, aquellas familias donde el pan de cada día se obtiene, como su nombre lo dice, diario, motiva, pues, a que ellos no puedan tolerar adecuadamente un confinamiento impuesto por el Estado y definitivamente tengan por necesidad salir a las calles para poder proveerse algún recurso económico que permita a su familia ese día subsistir. Y lo que ha motivado, como ustedes ya saben, múltiples problemas a nivel de la sociedad. Múltiples problemas, por ejemplo, en lo referente a los ambulantes. Ustedes son muy conscientes de los problemas que hay, por ejemplo, en el mercado central, en Gamarra. ¿De acuerdo? Higitaciones, pues, por el estilo, ¿no? Que ha motivado, pues, a que ya inclusive a estas alturas del partido, la misma población haya, entre comillas, perdido el miedo a la infección. ¿Sí? No es que se haya consultado en la calle, no es que se haya hecho una encuesta y las personas digan, no, no tengo miedo al virus. ¿Por qué? Porque no existe. Ese concepto que originalmente fue manejado por el grupo, la población, tratando de minimizar los alcances de esta enfermedad, y ahora sabemos que han cambiado. Ahora la gente ya no dice, no, no creo que exista este virus, es solo una cortina de humo. Hay organizaciones mundiales que buscan que estemos temerosos y tengamos miedo para manipularnos, ¿no? Esa voz aún sigue. ¿De acuerdo? Por ahora el concepto ha cambiado, el discurso ha cambiado, ahora el discurso es, salgo porque prefiero arriesgarme, ya que mi familia no tendrá que comer ese día, si no realizo un trabajo eventual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, si ustedes se percatan, pues las medidas fueron, de repente, desde el punto de vista normativo, tan igual de estrictas como al comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, abril, pero la movilización en las calles es muy similar. Y me he percatado inclusive que también por el hecho, a pesar de que existen militares, policías, serenazgos en las calles, vigilando el cumplimiento de las normas, también ellos de cierta manera han flexibilizado la supervisión. Cuando empezó la pandemia el año anterior, sin mentirles al día dos o tres solicitudes de documentos, ¿de acuerdo? Al transitar con mi vehículo por las calles, o al transitar de manera peatonal, ¿sí? Ahora ya una semana de las nuevas medidas, y ninguna vez me han solicitado documentos, y eso es que he pasado varios piquetes, varias tranquilas de policías o militares, y en ningún momento me han solicitado documentos para poder transitar. ¿De acuerdo? O sea, me he percatado también, pues, que las medidas que las autoridades toman para poder asegurarse de que se cumplan las normas son flexibles. Y eso también tiene mucho que ver con la población que ven. Una cosa es que tú veas en la calle, yo opino, o si fuese autoridad, a una o a dos personas que están transitando y todo lo demás esté vacío. Y otra cosa es que veas asientos caminando por las calles, usando su mascarilla, etcétera, despreocupados. Inclusive, como de cierta manera, puede pensarse, se quita la voluntad para hacer la fiscalización correspondiente. ¿Sí? Así que, en realidad, pues, hay varias situaciones en las cuales tenemos que tomar en consideración para poder saber cómo afrontar esta pandemia, para poder saber cómo afrontar la situación en la que actualmente estamos. Una situación que, en realidad, pues, se va a extender. Una situación que, en realidad, se va a extender, ¿no? Originalmente, se dice que solo hasta la quincena de febrero va a hacerse o va a tomarse las medidas desde el punto de vista sanitario, económico, pero lo más probable es que se sigan extendiendo por más tiempo. Pero si se percatan, ahora, a pesar de ser considerado como una emergencia sanitaria, sigue habiendo mucha flexibilización. En lo referente a a lo que es permisitido o no. A lo que es permisible actualmente o no. Desde el punto de vista gubernamental. ¿Por qué? Porque ya desde el punto de vista económico estamos en una situación calamitosa. ¿De acuerdo? Sí, hay muchos negocios. Yo, en lo particular, pues, me había emprendido un negocio de restaurante a fines del año 2019. ¿Sí? Un negocio pequeño que tenía una expectativa amplia, pues, de poder crecer. Pero, pues, que con tres meses de experiencia en el rubro, con el apoyo de la familia, que eran los que lo administraban, pues, en marzo, pues, vi la necesidad, pues, en realidad, de no seguir con ese tipo de rubro. Debido, pues, que eso implicaba varias cosas, ¿no? Era un local alquilado. Obviamente, pues, yo no iba a poder seguir pagando el alquiler del local los meses el tiempo o los meses que el Estado determinase la cuarentena, esperar un tiempo prudencial hasta que finalmente cancelé el contrato o por mutuo acuerdo cancelamos el contrato con el arrendatario. ¿De acuerdo? Y además que él también vio por necesidad ver la forma de seguir utilizando el ambiente para algún tipo de negocio que no implique justamente una violación a las normas. Actualmente está el que lo usa, por ejemplo, como un archivo de un hospital cercano. ¿Sí? Sí, en mi caso, fue una forma de adaptarme a la realidad. No era, obviamente, mi ingreso más importante, por lo cual no tuve yo ningún reparo en un momento determinado, pues, de cesar operaciones. Pero vean, o véanlo desde otro punto de vista. Imagínense, pues, que ese negocio haya sido el único sustento de la familia de una persona. El único sustento para la familia de alguien. ¿Sí? Eso obviamente motiva a que la forma como tú enfocas el cuadro sea totalmente diferente. ¿De acuerdo? Y eso conlleva, pues, que dentro del ámbito familiar una situación que podría inicialmente haberse considerado como difícil termine ahora siendo considerado como una situación crítica o una emergencia. ¿De acuerdo? ¿Qué motiva tomar opciones? ¿De acuerdo? A ver, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué es lo último que han escuchado con respecto en particular al COVID? ¿En lo particular al COVID qué es lo último que han escuchado? No sé si pueden habilitar los audios ustedes. Creo que sí. Habilite alguno, habilite su micrófono, por favor, y que nos explique o nos cuente alguna experiencia. O en todo caso, pues, que no dé una explicación con respecto a lo que he escuchado actualmente del COVID. Sí, ya sea que haya revisado información científica o ya sea que haya escuchado información que ha sido transmitida a través de los medios o las redes sociales, etc. ¿Alguno de ustedes que pueda participar? Simplemente activen su audio y lo escuchamos. Y sobre eso comentamos. ¿Sí me escuchan, no? Si no, a través del chat pueden escribir un comentario y lo leemos y sobre eso comentamos. Porque hay informaciones e informaciones con respecto a este virus, ¿no? De repente, a ver, para que se vaya motivando una pregunta que suele ser recurrente es acerca de las nuevas cepas que están apareciendo. ¿Qué tan cierto es que son más letales? Ya esa fue la pregunta que yo como participante por ejemplo plantearía, ¿no? ¿Qué es de cierto con respecto a la letalidad de las nuevas cepas que van apareciendo? Bueno, como ustedes saben, un virus, al no ser un órgano viviente, por eso cuando hablamos del virus no hablamos de muerte del virus, ya sea por vacuna o ya sea por un antiviral, sino hablamos de inactivación del mismo, un virus necesita un huésped vivo para poder multiplicarse y reproducirse, ya que él de por sí no es un ser vivo. ¿De acuerdo? Ya que de por sí no es un ser vivo. ¿Ya? Al no ser un ser vivo, obviamente requiere de un huésped vivo, sano, para poder reproducirse. Requiere definitivamente pues un huésped vivo para poder reproducirse y es por eso que cada vez que infecta a una persona y va a replicar su ARN, ya se considera que este virus ha mutado y ahí viene justo o hay referencia a la pregunta que nos hacen aquí en el chat de acuerdo con respecto a las mutaciones. De acuerdo. Sí, vamos a revisar. Ahí voy a ver el chat ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Carlos nos dice la tasa de letalidad de las cepas es la susceptibilidad de la vacuna frente a ellas. De acuerdo, mire, volviendo al marco de lo que le estaba comentando, el virus, este virus en particular ha mutado constantemente y muta inclusive cada vez que empieza a replicarse a través del huésped. Solo que esas mutaciones que ya deben haber sido miles de mutaciones de este virus original que se originó en Wuhan, que apareció en Wuhan, son mutaciones mínimas que no modifican en mayor medida la capacidad del virus para expresarse, la capacidad de contagio, la capacidad de replicarse. O sea, son mutaciones mínimas, imperceptibles. De acuerdo. Que en realidad no modifican en mayor medida la capacidad del virus para hacer lo que el virus hace. ¿No? Es contagiar, producir enfermedad, generar un colo inflamatorio, etcétera. De acuerdo. De la primera mutación importante de la cual se habló fue la mutación en Inglaterra. De acuerdo. ¿Por qué? Porque se había definido que esa mutación ya había generado una mayor capacidad para que el virus pueda infectar a personas. ¿No? Se consideraba que si originalmente la primera cepa la progresión era de dos, uno infecta a dos, dos infecta a dos más cuatro, cuatro, dos, ocho, ocho por dos, dieciséis, y así era la progresión matemática con respecto a la primera cepa del virus en lo referente a su capacidad de infectar, se consideró que esa primera cepa el factor de multiplicación de contagio ya no era por dos sino por cuatro, o sea, uno infectaba tres más cuatro, cuatro a cuatro más dieciséis, 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 ¿Ven la progresión? originalmente era uno por dos, dos, por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, dieciséis, por dos, treinta y dos, y así, ahora hablamos de una progresión que es uno por cuatro, cuatro, por cuatro, dieciséis, por cuatro, sesenta y cuatro, y así, una progresión geométrica mucho más importante, eso es lo que se consideró con la cepa original, en lo referente a su capacidad de poder facilitar una gran infección o una mayor cantidad de pacientes infectados con una cepa original, sí, pero no se consideró que la capacidad de generar muerte de esos pacientes sea mucho más alta, o sea, la letalidad de ese virus en realidad no era mayor, no es que por tener tú la infección con la nueva cepa te vas a morir e infectar más rápido, no, sí, la capacidad infectante era lo que se multiplicó y lo que se vio como importante a tomar en consideración, pero no la capacidad de que en un huésped específico de un solo usuario haga que la enfermedad y la muerte sean mucho más próximas, pero si hablamos del grueso de la población, obviamente, pues si no tengo cien, sino ahora mil infectados, la capacidad de mi sistema de salud para poder justamente afrontar tal situación es la que se ve venía menos, si yo recibí originalmente unos mitos hospitalarios por emergencia, cien pacientes en promedio, sí, de los cuales yo tenía que ver la posibilidad de que algunos tenían que pasar a observación, algunos tenían que pasar a un área de hospitalización y un grupo tenía que pasar al área de UCI, ¿de acuerdo? ahora yo no llegaban cien, llegaban mil a la emergencia, ya no exageremos, llegaban cuatrocientos de la emergencia, de los cuales, obviamente, había mayor grupo de pacientes a los cuales tenía yo que tener la capacidad de poder desplazar a un área de observación, a un área de hospitalización o a la UCI, pero mi capacidad operativa no incrementó, yo seguía teniendo la misma cantidad de camas disponibles por día para pacientes en observación, en hospitalización o en UCI, por lo cual teníamos que por necesidad determinar qué pacientes tenían una mayor probabilidad de poder recuperarse y qué pacientes no, a pesar de considerar que era un paciente que necesitaba hospitalizarse, la no disponibilidad de cama motivó a que solamente lo tengamos en observación, dos, tres, cuatro días con dispositivos de oxígeno que muchas veces eran insuficientes, ¿de acuerdo? y que motivaba a usar otros tipos de herramientas como las cánulas nasales de alto flujo que como ustedes comprenderán demandan un flujo elevado de oxígeno y si a todos los pacientes en unidades hospitaleras los colocamos con cánulas de alto flujo, obviamente pues el volumen de oxígeno por consumo diario iba a ser mucho mayor, si iba a duplicar, triplicar, cuantuplicar, si se requería pues que el proveedor provea más oxígeno al hospital para poder sostener, pero hay momentos en los que el proveedor puede llegar a decir, ¿saben qué? como yo importo insumos, primero usaba insumos nacionales para poder cubrir la demanda del hospital que me ha contratado al ya no tener los insumos nacionales porque se han agotado recurro a importar, hay momentos en que también se puede llegar a bloquear la importación debido a ciertas medidas que pueden ser extragubernamentales, ¿de acuerdo? y finalmente llegamos a la situación en la cual por ejemplo actualmente no hay oxígeno, ¿de acuerdo? para poder inclusive proveer de forma adecuada a centros hospitalarios de alta complejidad o de alto nivel, por ejemplo en Minara que es donde yo trabajo ¿de acuerdo? si tiene por ser un hospital de cuarto nivel y ser cabeza de red dentro de la capital disponibilidad de oxígeno con sus problemitas que pueden aparecer por ahí pero si puede proveerse de oxígeno de forma regular ¿sí? igual los hospitales de la minsa con alta complejidad pero si vamos a provincias por ejemplo ya eso se ve dividido a menos en las noticias se escucha constantemente como inclusive los propios directores de hospitales empiezan a reclamar de que están a borde de acabarse el oxígeno y los problemas básicamente son por suministro y no por falta de capital probablemente sino por falta de la capacidad de poder ofertar el producto o el servicio por parte del hospital ¿de acuerdo? ¿y eso cómo o cómo hemos llegado a este punto? porque les comenté al inicio el incremento en la capacidad de este virus no de ser más agresivo en un huésped con la nueva cepa me refiero sino que al haber mayor volumen de contagios se sobrepasa la capacidad operativa del ambiente hospitalario y termina pues obviamente habiendo mayor cantidad de complicaciones en las personas infectadas mayor número de pacientes hospitalizados mayor número de pacientes que requieren cama hospitalaria y por ende mayor número de fallecidos ¿de acuerdo? ¿está bien? muy bien ahora si hay han comentado que la cepa de manados por ejemplo también tiene una tasa muy importante de lo que es contagios y a la vez también incrementa las complicaciones en los pacientes infectados ¿de acuerdo? inclusive estamos hablando de la capacidad de poder generar una lección pulmonar mucho más grave y terminar generando la muerte próximamente aumentando así la tasa de hospitalizados y la tasa de letalidad de la población ¿de acuerdo? y son mutaciones especiales como les digo este virus con el que estamos ahora el coronavirus básico que tenemos ahora no es el mismo coronavirus que tuvimos el año pasado a inicios del 2020 o a fines del 2019 es diferente porque ha habido pequeñas mutaciones que no han modificado en gran medida su capacidad infectante ¿de acuerdo? pero si ha generado cambios suficientes como para hacer que la tasa de enfermo sea mayor pero hay momentos en los cuales estas mutaciones son especiales son extrañas son mutaciones que si cambian de manera importante la naturaleza del virus y por ende la capacidad de producir enfermedad en las personas ¿de acuerdo? tenemos la cepa de Manaos la cepa sudafricana ¿de acuerdo? Noemí nos habla pues de hacer que la letalidad y en cuatro días puede matar y no sería descabellado ¿no? por ejemplo en mi hospital ha habido pacientes que han llegado por emergencia con saturación por debajo de 93 92% sin mayor sintomatología respiratoria ¿de acuerdo? más que una discreta disminución de la capacidad para tomar aire una ligeria disnia ¿de acuerdo? tomografía 5% de pulmón comprometido 6% pulmón comprometido al ver que el hospital estaba lleno muchos de ellos han decidido manejo domiciliario ¿sí? han pedido su alta voluntaria y se han ido a casa 2-3 días después vuelven al hospital por mayor compromiso ventilatorio saturación por debajo de 90 tomografía de control en 2-3 días 30-40% del pulmón comprometido ¿se dan cuenta? ¿sí? ahora ¿qué es lo particular con respecto a este virus? que si bien es cierto puede afectar de diferentes maneras al pulmón la forma más clásica ¿cuál es? la fricción intersticial ¿sí o no? el compromiso pulmonar intersticial ustedes saben pues que el pulmón posee dos zonas muy diferenciadas ¿no? el intersticio pulmonar que es el parénquima la zona en la cual está el colágeno la zona en la cual tenemos pues a los bajos sanguíneos la zona en la cual tenemos a los bronquios los bronquios etcétera ¿de acuerdo? y los alveolos y para que el oxígeno que llega al alveolo pueda pasar al capilar es necesario que pase por esa barrera de tejido intersticial ¿de acuerdo? y eso conforma la denominada membrana alveolo capilar ¿de acuerdo? ¿por qué se ha hecho relevante el uso de oxígeno en pacientes con patología leve moderada o inclusive en pacientes que están afrontando una enfermedad a nivel domiciliario ¿por qué? porque el problema originalmente en la gran mayoría de los casos no es que el alveolo haya tenido o haya perdido la capacidad para poder captar volumen de aire con oxígeno el alveolo tiene la misma capacidad sí o con una ligera disminución de captar volumen de aire con oxígeno ¿el problema cuál es? el problema es la membrana a través o por la cual el oxígeno debe pasar para poder llegar desde el alveolo al capilar en el caso del COVID el compromiso viral desencadena una respuesta inflamatoria que se instaura de manera importante a nivel del espacio intersticial y como se instaura a nivel importante del espacio intersticial hace que la membrana a través de la cual el oxígeno debe pasar para llegar a la sangre desde el alveolo sea mucho más gruesa ¿sí? sea dos, tres, cuatro veces más gruesa y eso lo corroboramos cuando hemos visto placas radiográficas o tomografías de pacientes COVID lo más probable es que todo mundo o todos nosotros hayamos visto una placa radiográfica o hayamos visto una radiografía una tomografía o una radiografía originalmente ustedes saben que los tractos intersticiales no deberían ser tan visibles más que como unas pequeñas líneas muy tenues en el paréntema pulmonar y en este caso en el COVID vemos que se hacen mucho más visibles se hacen mucho más gruesas se ven mucho más densas y eso hace justamente que el cuadro dé la impresión debe ser mucho más agresivo mucho más agresivo ¿de acuerdo? ese engrosamiento de los tractos fibrosos es lo que justamente les indico como el engrosamiento de aquel tabique a través del cual el oxígeno debe pasar para llegar desde el alveolo al capilar ¿cómo es que el oxígeno pasa del alveolo al capilar? simplemente por una diferencia en concentración mayor presión de oxígeno en el alveolo que en el capilar listo el oxígeno pasa de una zona de mayor a una zona de menor presión ¿de acuerdo? pero si el tabique que separa ambas membranas es mucho más grueso es mucho más grueso ¿qué hay que hacer? simplemente incrementar la presión de oxígeno en el aire inspirado y hacer que la presión de oxígeno en el alveolo sea mayor ¿de acuerdo? sí y la única forma de lograr que la presión de oxígeno en el alveolo sea mayor es incrementando la atmósfera de oxígeno en el aire inspirado darle oxígeno suplementario hacer que la CO2 llegue a 30 40 50% de manera convencional 60 70 80 90 100% inclusive con cándulas nasales de alto flujo además que esas cándulas de alto flujo no solamente dan CO2 sino a la que a la vez dan flujo de oxígeno al paciente y eso obviamente hace que la demanda de oxígeno sea mucho 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 mayor ¿de acuerdo? ¿sí? y esa demanda es amplia en pacientes sintomáticos y asintomáticos perdón en pacientes sintomáticos con enfermedad severa moderada o inclusive enfermedad leve ¿de acuerdo? y es por eso que hemos llegado pues a la crisis del oxígeno hace unos días escuché a la ministra decir que están en conversaciones con algunas empresas que hacen oxígeno industrial para que hagan que ese oxígeno o para que ya no diseñen oxígeno industrial sino que se pongan a fabricar oxígeno medicinal ¿pero por qué ahora? ¿por qué recién? ¿por qué decir que estamos en conversación? ¿por qué no hacerlo hace un tiempo donde ya se veía la inminencia de la segunda ola que fueron en realidad muy reticentes de poder inclusive decir por semanas estuvieron diciendo que ha habido brotes 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 cuando varios académicos en varias partes del país ya hablaban pues situaciones mucho mayores que un brote ¿no? ya hablaban de la segunda ola o el incremento importante de casos pero que desde el punto de vista gubernamental había mucha retinencia había mucho cuidado con hablar dicho término ya hay momentos en que se dieron cuenta que no podían ocultar el sol con un dedo y tuvieron que decir muy bien estamos ya en la segunda ola cuando era algo ya harto conocido por varios académicos a nivel nacional ¿de acuerdo? sí así que el aspecto político entra mucho a tallar en este momento ¿de acuerdo? la toma de decisiones e inclusive la falta de toma de las mismas ante situaciones políticas que pueden ser coyunturales ¿no? por ejemplo pues si estamos en una situación política de inestabilidad simplemente las autoridades no firman nada ¿por qué no firman? por el miedo a la represalia y eso nos lleva pues que la situación de salud y económica termine siendo una crisis política ¿de acuerdo? y una crisis en la toma de decisiones que al final hace que todo se complique aún más a ver el autor Marrufo indica con respecto a las nuevas cepas sí las nuevas cepas siguen saliendo y van a seguir saliendo sí un ejemplo muy interesante de este asunto con respecto a las cepas virales es el VIH es el VIH ¿sí? ¿por qué aún no hay cura contra el VIH? ¿por qué el VIH sigue siendo una enfermedad que ya a pesar de haber pasado 40 años sí es importante por la gran capacidad que tiene este virus de poder mutar muta constantemente haciendo que aparezca haciendo que cuando aparece ya una cuando aparece ya un antirretroviral o un retroviral ¡pum! a los pocas semanas a los pocos meses ya ese fármaco no es efectivo para tratar a ese virus ¿se entiende? ya no es efectivo para tratar el virus ¿por qué? porque muta con mucha con mucha con mucha velocidad ¿de acuerdo? haciendo que los tratamientos sean ineficaces en corto plazo haciendo que sean ineficaces en muy muy corto plazo ¿se dan cuenta? y estamos hablando del VIH que lo conocemos hace más de 40 años ¿de acuerdo? y que aún no hay manera de controlarlo la ventaja con respecto al VIH sí podemos llamarle ventaja y la transmisión es a través de fluidos básicamente a través de sangre por lo cual pues simplemente el contacto directo con los fluidos o la sangre en particular de la persona infectada haría que esta enfermedad se propague ¿sí? en el caso del coronavirus no requiere sangre para contagiar de si bien es cierto puede ser un mecanismo de contagio simplemente con la exposición a los aerosoles de las personas infectadas suficiente para poder contagiarse por lo cual entonces la capacidad infectiva de este virus es mucho mayor obviamente que la del VIH y si además aparecen nuevas cepas nuevas cepas Dios no quiera aparezcan cepas que termina finalmente determinando que las vacunas que se han instaurado o que están apareciendo actualmente son ineficaces por los reportes que se han dado aparentemente las cepas más severas que han aparecido son sensibles a la aplicación de las vacunas ¿de acuerdo? sea cual sea el modelo de vacuna diseñada ¿de acuerdo? ¿está bien? pero pues Dios no quiera pues que aparezca una cepa donde ya se describa que justamente hay uno o otro tipo de vacuna cuya efectividad no se reduce al cero por ciento pero se reduce de repente de manera importante probablemente nos digan muy bien en un momento van a decir muy bien ¿viste esta vacuna de Pfizer que es noventa y cuatro por ciento efectiva para la primera cepa de coronavirus su efectividad ha reducido al setenta por ciento para la cepa sudafricana o su efectividad ha reducido a un cincuenta por ciento para la cepa para la cepa limeña que pueda aparecer por ejemplo porque es una posibilidad o sea no podemos hablar pues de que la vacuna llegue a ser totalmente inefectiva para una cepa que aparezca eventualmente en alguna localidad o que inclusive ya exista o información no ha salido pero si podemos hablar en términos pues de que la efectividad de la vacuna se reduzca de manera importante o de manera sustancial ¿de acuerdo? otro tema que nos describe acá Juliana Arroyo es lo referente a a lo que son los casos de reinfección nosotros sabemos y se describió desde un comienzo de que las personas que han hecho enfermedad más severa o más grave las personas que han llegado a hacer una enfermedad más severa o más grave son aquellas pues que que han desarrollado o tienen en su sistema anticuerpos que son más capaces de combatir una posible infección y que protegen a la persona por más tiempo ¿se entiende? protegen a la persona por más tiempo ¿sí? y que hay personas que han tenido una enfermedad leve o asintomática tienen sí anticuerpos pero que en realidad los protegen solamente dos o tres meses así que seas un paciente que ha desarrollado una buena respuesta inmunológica ligada a la afección que has tenido y que ella justamente ha hecho pues que tu enfermedad sea mucho más severa inclusive llevado a UCI has tenido una protección mayor o tienes una protección mayor que el resto de la población que has tenido una infección con una infección leve o asintomática ¿de acuerdo? en el tiempo así que cualquier persona que haya tenido COVID está en capacidad o está en la disposición de poder nuevamente contagiarse de la enfermedad ¿de acuerdo? con la cepa original o con las nuevas cepas ¿sí? y es mucho más importante este concepto es muy probable que aquellas personas que han sido totalmente asintomáticas o que simplemente nunca se dieron cuenta de que tuvieron nervios o que tuvieron nervios hayan desarrollado ya algún tipo de lesión pulmonar hayan desarrollado ya algún tipo de lesión pulmonar que no ha sido diagnosticada o no ha sido visualizada en imágenes yo por ejemplo y lo digo pues yo tuve en junio que me diagnosticaron COVID ¿de acuerdo? y fue justo cuando yo me ya estaba tomando exámenes de control solicitado por el hospital para reincorporarme al trabajo después de un periodo de descanso ¿no? vacacional ¿de acuerdo? ¿sí? voy y me hago la prueba rápida y yo sorpresa infección por COVID ante la sospecha de que esa prueba rápida sea un falso positivo prueba molecular no está de más al día siguiente positivo ¿se dan cuenta? sale positivo y bueno ya la fecha no me ha hecho una tomografía ya pasaron más de seis meses probablemente tenga una afección pulmonar o tenga de repente ya al visualizar la tomografía algún porcentaje tal vez mínimo de compromiso pulmonar que hace que mi capacidad respiratoria sea menor ¿de acuerdo? ¿sí? ¿por qué probablemente ahora son más jóvenes los infectados? porque lo más probable es que al ser jóvenes hayan hecho enfermedad con compromiso pulmonar leve pero al haber sido asintomáticos no supieron que tuviesen que tuvieron la enfermedad y al pescarles nuevamente al ya disminuir su inmunidad una nueva cepa u otra infección ya agarró a un pulmón comprometido ¿se entiende? ya agarró a un pulmón comprometido ¿sí? repito nuevamente lo más probable que aquellas personas que han hecho una enfermedad asintomática y que nunca supieron que tuvieron el virus no han tenido síntomas han sido muy 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 leves que no han ameritado mayor cuidado pero que de por sí ya generó un compromiso pulmonar de repente 5 o 10 hasta inclusive un 15% ¿de acuerdo? pero que al ser jóvenes no les generaba mayor incomodidad cuando baja su defensa y se vuelve a infectar y ya no agarra a un pulmón sano la infección ya agarra un pulmón comprometido agarra un pulmón comprometido ¿sí? con ya un determinado nivel de lesión con un porcentaje de pulmón paréntesis más fibrosado con una mejor capacidad respiratoria obviamente haciendo que al tener una nueva infección la clínica sea mucho más florida y las síntomas sean mucho más evidentes que motive su ingreso hospitalario actualmente en mi hospital inclusive estamos viendo jóvenes bastante jóvenes hospitalizados ¿no? al inicio de la pandemia el promedio de edad de pacientes infectados con enfermedad leve pero grave o pacientes hospitalizados con enfermedad moderada de 70 y pico años ahora el promedio de edad ha bajado aproximadamente a 50 años ¿por qué? porque hay un buen volumen de jóvenes hospitalizados con enfermedad sintomática que hacen que la tasa o el promedio de edad de pacientes infectados o con complicación pulmonar severa sea mucho más baja ¿sí? ¿una persona que tuvo COVID puede volver a infectarse? sí lo acabo de mencionar ahora otro asunto importante a tomar en consideración según lo que nos coloca acá Denise Wincho tengo una paciente que se apellida Wincho Elizabeth Wincho de repente familia ojalá no ojalá no Denise las nuevas cepas o los nuevos casos de cepa y sus síntomas sí originalmente pues los síntomas eran básicamente de tipos respiratorios ligados pues a la disminución de la percepción olfativa abusativa etcétera ¿de acuerdo? pero se está viendo pues que los síntomas están mareando ¿de acuerdo? están pasando pacientes con trastornos digestivos transitorios dolor epigástrico diarreas ¿de acuerdo? sí casos que originalmente a una persona común no le llama la atención y no la cataloga o no la relaciona con COVID pero que se ha demostrado que sí actualmente hay una nueva gama de síntomas que son los signos o síntomas que ya pueden encajar dentro del concepto del COVID ¿de acuerdo? sí el esposo de una amiga no hace mucho me consultó o alguna amiga me consultó no hace mucho con respecto a su esposo que tenía una enfermedad diarrea asociada a dolor epigástrico y a un poco de cefalea ¿sí? que no tenía ningún compromiso respiratorio pero que ante el temor le llevó al hospital dio positivo para el COVID después ya estando hospitalizado empezó a requerir oxígeno etcétera pero no debutó con características de patología respiratoria debutó con simplemente la diarrea ¿de acuerdo? así que hay que estar muy atento con respecto a las nuevas características clínicas a la enfermedad y a los síntomas sea la predisposición obviamente de cada persona hacer uno u otro síntoma dependiendo del tipo de o enfermedad o una enfermedad base que te den etcétera ¿no? ahora el virus es infectado a personas más jóvenes en caso del hospital de Moyobamba donde laboro hay 15 en la UCI de los cuales 9 son mayores de 50 años ¿eh? ¿de acuerdo? la tasa ha empezado presenta temperatura en los nuevos casos originalmente no era una característica importante de la alza térmica ¿no? vamos a decir si lo era ¿no? si lo era originalmente la temperatura de la alza térmica parte de la triada original de los nuevos casos o de los casos presentados ¿no? alza térmica saturación baja disnia síntomas respiratorios ahora no necesariamente la temperatura es un factor que puede inclusive permitirme a mí definir la presencia de enfermedades ¿sí? muy bien avanzamos entonces ya entrando en materia hablemos sobre urgencias y emergencias ¿no? ¿qué entendemos por una urgencia médica? situación en la cual se amerita una evaluación de tratamiento médico en una institución de salud específicamente en una unidad o departamento estas condiciones deben ser resueltas en el lapso de pocas horas la mayoría de autores establecen un tiempo máximo de 6 horas desde el inicio de los síntomas y tratamiento o estabilización ¿de acuerdo? miren una condición de salud que amerita la evaluación y tratamiento médico en una institución de salud ¿de acuerdo? específicamente en una unidad o un departamento ¿el concepto fundamental acá cuál es? que no necesariamente pone de manera inmediata en riesgo la vida del paciente que no necesariamente pone de manera original en riesgo la vida del paciente y por ahí ustedes ven una relación de síntomas o una relación de enfermedades que si bien es cierto pueden ir de menor a mayor complejidad nos da una idea muy general acerca de estas características vayan revisándolo léanlo a ver si alguna de ustedes si alguna le llama la atención la discutimos si vamos a hablar sobre alguna de ellas en las siguientes diapositivas si y en primer lugar he colocado de forma relevante la primera si vamos a describir muy rápidamente todas ahorita por ejemplo vamos a pasar a la fiebre muy alta por ejemplo cuando hablamos de febrícula y cuando hablamos de fiebre dependiendo de la zona obviamente en la cual se hace la medida si tomas tú como referencia por ejemplo lo que es la cavidad oral ahí me gusta describirlo en la siguiente manera de la siguiente forma que la cavidad oral es la zona cero por así decirlo 37,3 grados centígrados debería ser el valor promedio para temperatura en cavidad oral 37,3 grados centígrados como valor promedio para temperatura en cavidad oral 37,3 si para el nivel axilar yo a ese valor le quito 0,5 grados centígrados por lo cual a nivel axilar el promedio normal debería ser 36,8 grados centígrados 36,8 grados centígrados de acuerdo a ese basal en cavidad oral le vamos a sumar 0,5 cuando hacemos el control de temperatura a nivel rectal por lo cual a nivel rectal sería 37,3 más 0,5 37,8 como valor promedio si y si hablamos por ejemplo a nivel óptico oído oído externo le sumamos 0,8 al valor en boca lo cual llegaríamos a 38,1 entonces tomando como referencia el valor en cavidad oral en boca 37,3 le resta 0,5 para lo que es medición promedio en axila a ese valor le sumo 0,5 para el valor de temperatura en recto y al valor en boca le sumo 0,8 para el promedio de temperatura en cavidad en paio auricular perdón en oído externo si la medición óptica de la temperatura de acuerdo a cualquiera de esos valores ya sea recto cavidad oral axila o regionótica si el valor sube en 0,5 o hasta un 0,5 por encima de ese valor yo lo puedo catalogar como febrícula ¿se entiende? ¿ya? ¿se entiende ese concepto? ¿no? si a esos 4 rangos que les he dado se les suma 0,5 si a esos 4 rangos que les he dado les sumo 0,5 o hasta un valor en 0,5 yo lo hablo o lo describo como una febrícula pero si supere ese 0,5 ya hablaríamos de alza térmica tipo fiebre ya hablaríamos de fiebre por ejemplo ¿sí? vómitos y diarreas continuos ¿cuál es el principal riesgo a la salud de un vómito o una diarrea? la pérdida severa de fluidos y la pérdida de severa de electrolitos ¿no? la pérdida muy severa de fluidos y la pérdida de muy severa de electrolitos ¿sí? la pérdida de severa de fluidos y la pérdida de severa de electrolitos que puede motivar a que ese paciente se deshidrate muy rápidamente e inclusive ya empieza a presentar trastornos electrolíticos importantes que empiecen a afectar funciones propias no particulares ¿no? ¿de acuerdo? por ejemplo alteración de lo que dice el trazado electrocardiográfico ¿de acuerdo? trastornos inclusive de tipo neuronal etcétera ¿no? ¿sí? ahí va justo ligado al concepto de deshidratación ¿de acuerdo? reacción alérgica vamos a comentarlo más adelante descompensación de enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes falla cardíaca infecciones severas traumatismos dependiendo obviamente de la zona del traumatismo se puede tomar en consideración si va a ser necesaria una intervención importante ¿no? todo traumatismo por ejemplo en lo que son las palmas de las manos y el rostro son considerados graves igual con respecto a las quemaduras la presencia y localización de heridas también es un concepto de tomar en consideración y el dolor intenso empecemos con lo primero si acá les voy a dejar un texto que está interesante ustedes lo pueden revisar con tranquilidad y no hay necesidad de leerlo así de rajatabla ahorita en la presentación me refiero ustedes lo pueden revisar el concepto de crisis hipertensiva va en la mano de las cifras de valor de presión arterial sistólica y diastólica de un paciente con tal situación ¿de acuerdo? 190 a más de presión arterial sistólica y 110 a más de presión arterial diastólica ¿de acuerdo? ¿sí? de acuerdo lo que puede definir o catalogar si esta crisis hipertensiva puede ser considerada como una emergencia o una urgencia va a la par de si hay o no afección de órgano blanco va a la par de si hay o no afección de órgano blanco ya como ven de ustedes va en relación si hay o no afección de órgano blanco cuando hablamos de una emergencia hipertensiva hablamos que se puede evidenciar alteraciones orgánicas graves ¿de acuerdo? con riesgo de lesión irreversible que compromete la vida del paciente y que requiere un descenso de la presión arterial en un breve plazo de tiempo de minutos o pocas horas con tratamiento preferente por vía paréntesis o sea miren afección de órgano blanco y la situación compromete o pone en riesgo la vida del paciente en este caso esta crisis hipertensiva es catalogada como una emergencia en cambio cuando es catalogada como una simple urgencia es catalogada como una urgencia cuando no se puede constatar una afección importante de órgano blanco ¿de acuerdo? o esta afección es leve o moderada ¿sí? no se puede constatar una afección importante de órgano blanco simplemente dicha afección es leve o moderada y no va a producir de forma inmediata un compromiso vital importante ¿sí? el manejo puede ser por vía oral etcétera ¿no? ¿qué es lo primero que le damos a un paciente que está con hipertensión arterial? estamos en casa tenemos algunas pastillas ahí en la gavita vemos que está el paciente hipertenso ¿qué le damos? la pastillita que suele ser siempre la herramienta de primer manejo tanto en ambiente hospitalario como en ambiente extra hospitalario el captopril ¿sí? ¿y cómo le damos el captopril? por vía sublingual ¿sí? conocer la vía de administración de algunos fármacos es importante inclusive en el ambiente domiciliar ¿por qué no le doy yo al paciente en el april por vía sublingual por ejemplo? de repente él es hipertenso y habitualmente toma en el april 10 miligramos en la mañana 10 miligramos en la noche o tal vez 20 miligramos en la mañana y 20 miligramos en la noche para manejar una para manejar una hipertensión arterial que es crónica ¿de acuerdo? ¿por qué no darle en el april? porque el en el april es un fármaco que requiere pasar por el hígado para poder activarse si no pasa por el hígado no se activa si no pasa por el hígado no se activa por lo cual nada me sirve usar el en el april por vía sublingual ya que al pasar directamente a la sangre pasaría como un profármaco y no tendría el efecto suficiente o necesario para manejar la presión arterial ¿de acuerdo? entonces conocer el por qué hacemos estas cosas ¿yo puedo usar el en el april por vía sublingual? no ¿vibral? sí ¿puedo usar captopril por vía sublingual? claro captopril puedo usarlo por vía sublingual es un fármaco y finalmente va a pasar por el tracto digestivo el hígado y va a llegar a la sangre pero al ser ya un fármaco con principio activo directo lo puedo usar por vía sublingual sí lo puedo usar por vía sublingual y el efecto va a ser importante y va a ser inmediato ¿de acuerdo? sí conocer entonces el manejo de esos fármacos es importante para estos tipos de enfermedades por ejemplo ¿qué patologías pueden desarrollar una emergencia hipertensiva? encefalopatía hipertensiva insuficiencia cardíaca izquierda como ya lesión de rano blanco síndrome coronario agudo ictus isquémico hemorrágico aneurisma y secante de aorta preeclampsia grave eclampsia trotismo cronencefálico medular insuficiencia renal aguda son las que pueden desencadenar en una emergencia hipertensiva una emergencia puede estar catalogado dentro del rubro pues de las crisis de pánico trasplante renal interesante el concepto de trasplante renal ¿no? ya de ahí les voy a seguir oportunidades de comentar sobre ello quemadoras extensas ingesta de algunos fármacos psicoactivos como la cocaína fotaminas o tumores secretores de epinefrina por ejemplo adrenalina como lo fue cromocitoma ¿de acuerdo? sí lo que finalmente entonces determina si esta patología es considerada como una emergencia o una urgencia vendría a ser la posibilidad de que se desarrolle órgano blanco afección o un órgano blanco afección ¿no? una afección grave para emergencia hipertensiva o una afección leve para urgencia hipertensiva ¿de acuerdo? ¿sí? ahora aparte de estos cuadros de presión alta o baja es importante recalcar también los pacientes que van en emergencia con frecuencias cardíacas muy altas 140 150 180 200 latidos por minuto ¿por qué cree usted que es levante? a ver les hago una pregunta y por el chat de repente lo pueden responder ¿ya? y por el chat lo pueden responder ¿ya? eh buen día Judith ah en el april suele darse en las mañanas y en las noches ¿no? 10 miligramos en la mañana puede ser 10 miligramos en la noche casi horas o 20 en la mañana 20 en la noche obviamente depende pues de la indicación que tu cardiólogo o tu médico internista haya dado ¿de acuerdo? sí depende de la indicación porque puede haber otros fármacos que también puede hacerte efecto o ser virililloso para ti ¿de acuerdo? ¿en qué estaba? algo les iba a preguntar ah ya la frecuencia cardíaca ustedes saben que mientras más veces late el corazón mayor bombeo de sangre va a haber y por ende y por ende hablaríamos pues de términos de incremento del gasto cardíaco a medida que la frecuencia cardíaca se eleva ¿de acuerdo? pero siempre que la frecuencia cardíaca se eleve es importante ese valor ¿de acuerdo? para hablar de incremento del gasto cardíaco si la frecuencia cardíaca pasa de 60 a 100 latidos por minuto definitivamente pues el corazón va a bombear más sangre por minuto y el gasto cardíaco se va a elevar pero ¿qué pasa? si la frecuencia cardíaca se elevó a no sé 170 180 200 un paciente con 200 de frecuencia cardíaca ¿podrá bombear sangre a un mayor volumen a que estuviera con la frecuencia cardíaca en 100? ¿sí o no? Sara pregunta ¿cuál es el valor de hipertensión? bueno en nuestro medio la presión arterial sistólica no debería ser superior a 130 milímetros de mercurio y la diastólica no mayor a 85 aunque para hablar en términos mucho más correctos de hipertensión arterial sería el valor del 14.9 ¿no? sistólica por debajo de 140 y diastólica por debajo de 90 es lo ideal ¿de acuerdo? ¿sí? ahora también depende mucho de las guías que estén usando para definir el cuadro hipertensivo ¿no? 12.8 es el promedio estándar ¿sí? 90 a 130 de sistólica 60 a 90 de diastólica como promedio exacto Carlos muy bien si la frecuencia cardíaca se eleva demasiado ¿sí? si la frecuencia cardíaca se eleva demasiado 150 160 180 200 por minuto los tiempos necesarios para que se dé una adecuada diástole y una adecuada sístole se acortan ¿no? los tiempos necesarios para que se desarrolle una adecuada diástole y una adecuada sístole se acortan así que cada bombeo sería ineficaz por lo cual muy rápidamente el gasto cardíaco se va al piso así que eso es catalogado como una emergencia o una urgencia ¿cómo lo podrían catalogar? como una emergencia o como una urgencia obviamente una emergencia tienen que inmediatamente ese paciente bajar la frecuencia cardíaca con el procedimiento que tengan en la mano si está en un ambiente hospitalario pero no hay monitoreo o no tienen en la mano de repente de manera inmediata los fármacos para manejarlo como una posta por ejemplo masas de carotidio ¿sí? y ya en el ambiente hospitalario puedes ver las posibilidades de usar fármacos como el verapamilo como de repente el CELANIT o como de repente hospitalizarlo para administrar la migrarona ¿por qué? porque hay mucha posibilidad de que si uno permite que la frecuencia cardíaca se mantenga elevada por mucho tiempo disminuirá el gasto cardíaco y uno de los primeros órganos que empieza a afectar ¿cuál es? ¿qué órgano me preocupa? ¿qué viscera es la que me preocupa? que de por sí por el hecho de consumir la mayor cantidad de oxígeno por unidad de tiempo es la que al disminuir la circulación de esta neuro sistémica será la primera en adolecer de ella y presentar clínica ¿cuál es mi órgano que muy rápidamente se vería comprometido en caso tenga yo una afección de tipo de ese tipo? ¿cuál es mi órgano más tragón de oxígeno? a ver ¿el órgano más tragóncito de oxígeno cuál es? ¿mi órgano más tragóncito de oxígeno? ojo yo estoy apuntando en una hojita estoy apuntando sus participaciones ¿de acuerdo? estoy apuntando sus participaciones recuerden que la certificación viene con las notas en la parte posterior por módulo ¿de acuerdo? así que a todos les conviene notas altas y aparte lo que puedan sacar en su examen mucho depende de su participación ya sea con el chat o ya sea por audio si en realidad es el cerebro el pulmón también pero me interesa a mí más el cerebro como órgano noble más importante y ahí muy bien lo que ha puesto Carlos cerebro pulmón corazón riñón glándula superrenal ¿no? el cerebro de total de la economía corporal por cada 100 gramos de peso de víscero hueca o víscero en general el cerebro por cada 100 gramos en comparación a otras vísceras es la que consume mayor nivel de oxígeno por unidad de tiempo el cerebro por eso es el más tragón de oxígeno ¿de acuerdo? por cada 100 gramos de tejido a comparación de otras vísceras ¿de acuerdo? y obviamente al momento de que el paciente tenga problemas con respecto al gasto cardíaco y la presión arterial se vaya al piso muy rápidamente por una disminución importante el gasto cardíaco obviamente pues clínicamente el paciente es ese órgano el que va a empezar a presentar síntomas disminución del sensorio ¿de acuerdo? disminución del sensorio por parte de oxígeno hipoxia trastorno de conciencia e inclusive pérdida de conocimiento sin oxígeno el cerebro 4 minutos reversibles 10 minutos infarto irreversible según las últimas guías del AJA o sea americano del corazón el cerebro en 4 minutos puede prepararse no más de 4 minutos de oxígeno de forma consecutiva si superas los 4 minutos ya empieza a haber daño pero si no llegas a pasar los 10 minutos el daño puede ser todavía reversible si superas los 10 minutos sin oxígeno ya hablarías de irreversibilidad en el caso de la hemorragia tendríamos que hablar de conceptos de lesión vascular asociado justamente a un cuadro hipertensivo y se vería más probablemente en pacientes con hipertensión arterial y con ya afección vascular específica como de repente la presencia de un trastorno a nivel de bajos cerebrales como puede ser de repente pues ya una arteriosclerosis arteriosclerosis o también inclusive un cuadro isquémico ligado a liberación o desprendimiento de un trombo o un coágulo o una ruptura de una placa teromatosa que puede desarrollarse tanto en corazón como de cerebro ¿sí? muy bien sabemos entonces la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva otro cuadro que tienen que tomar en consideración catalogado como una urgencia vendría a ser una reacción alérgica ojo pero solamente una alergia que no evolucione a un shock anafiláctico ¿no? sí hay un concepto que deben manejar que es el concepto de atopía no utopía ni tampoco atípico el concepto de utopía ¿qué entendemos por atopía? es una condición en la cual el sistema de defensa inmunológica de la persona se ve afectada de tal manera que al momento de responder ante una agresión forma anticuerpos diferentes a los que habitualmente uno suele formar ante una respuesta inmunológica normal como la inmunoglobulina la A la G y la M en este caso si ustedes leen la parte de abajo predisposición genética para responder con inmunoglobulina E de acuerdo hacia los alérgenos de acuerdo cuando hablamos del término de sensibilización es una respuesta inmunológica específica con inmunoglobulina E y no solamente con ellos sino también con lifocitos diseñados básicamente para combatir alérgenos cuando hablamos de hipersensibilidad cuando esa respuesta se define de manera exacerbada o es exagerada por una falla en los mecanismos de control de mi sistema inmunológico y cuando hablamos de inflamación cuando obviamente se genera una liberación de sustancias de las células que han sido marcadas que genera un cuadro típico como una inafilaxia una renitis o un broncoespasmo en el caso del asma de acuerdo los estados de hipersensibilidad y de inflamación son catalogados ya como cuadros alérgicos ¿sí? hay una célula llamada mastocito ¿de acuerdo? que es un patrullero que se ubica a nivel de toda la economía corporal que está siempre a la espera de que exista algún tipo de alérgeno o patógeno para poder combatirlo mastocitos ¿de acuerdo? son las demás mastocitos y que en el caso de pacientes con atopía y con energía con este tipo de hipersensibilidad esos mastocitos son marcados por la inmunoglobulina E dicho mastocitos son marcados por la inmunoglobulina E y al ser marcados por la inmunoglobulina E y al ser marcados por la inmunoglobulina E justamente la hacen mucho más sensible ¿sí? inclusive el concepto que podríamos usar es que la vuelve neurótica se vuelve mastocito neurótico ¿de acuerdo? ¿por qué? porque al ser bañado por esa inmunoglobulina E cualquier tipo de estímulo que puede ser inocu o cualquier tipo de estímulo que en realidad puede ser inofensivo termina finalmente haciendo que este mastocito libere gránulos gránulos de histamina y son justamente los gránulos de histamina los que desencadenan la respuesta inflamatoria ¿sí? son justamente los gránulos de histamina los que terminan desencadenando la respuesta inflamatoria ¿sí? así que un paciente con asma por ejemplo es un paciente con un estado de atopía en el cual su sistema inmunológico responde de manera exagerada ante un alérgeno o ante una depresión haciendo que los mastocitos que son células que se han sensibilizado con inmunoglobulina E cualquier agente que en realidad es inocuo lo detecte como un agente agresor y al ser detectado como un agente agresor responda a ello liberando una sustancia llamada histamina dentro de otras más también y al liberarse dicha histamina ¿qué se produce? la liberación de la histamina termina produciendo ¿qué cosa? una respuesta importante a nivel sistémico y si hablamos de los pacientes asmáticos ¿qué produce la histamina? en asmáticos ¿qué produce la histamina en asmáticos? broncoconstricción y edema básicamente eso broncoconstricción y edema muy bien ahora cuando hablamos de una emergencia en el contexto de una emergencia médica ¿de acuerdo? situación ¿de acuerdo? en la cual se produce una agresión ¿de acuerdo? en la cual ya se corre en riesgo o se pone en riesgo la vida del paciente y condiciones donde puede usted valorar esos cuadros de emergencias tenemos hemorragias severas que pueden muy rápidamente hacer que el paciente llegue a un shock hipovolémico politraumatismos heridas profundas colisión de órgano blanco por ejemplo dificultad respiratoria severa catalogada por saturaciones por debajo del 90% hay un capítulo o hay un módulo donde vamos a hablar sobre compromisos respiratorios en el contexto del COVID ¿de acuerdo? y vamos a hablar de mucho más detalle acerca de estos principios fisiopatológicos para definir cuando la patología es respiratoria es aguda leve o moderada ¿de acuerdo? infartos obviamente de miocardio de volvemos pulmonares convulsiones ¿sí? pérdida de conciencia las crisis hipertensivas ¿de acuerdo? las emergencias básicamente accidentes cerebrovasculares quemadoras extensas intoxicaciones reacciones alérgicas severas o perforación de víscero abdominal con peritonil este cuadro es importante que lo veamos conociendo de una vez ¿qué me puede explicar esto? y se lleva una beca para el siguiente diplomado Angie o la coordinadora que esté al tanto ahorita o con nosotros puede corroborarlo ¿sí o no? ¿alguien? que se mande no les van a cobrar doble si es que se equivocan estas son las denominadas zonas de weights estamos considerando a un pulmón en vertical a un pulmón en vertical ¿de acuerdo? este es un paciente que está sentado o está de pie ojo un paciente que está sentado un paciente que está de pie y en base de ello catalogamos zona 1 zona 2 zona 3 ¿de acuerdo? la zona 1 es la parte apical del pulmón la zona 3 es la parte basal del pulmón y al estar sentados como me imagino que estamos sentados todos ahora o de pie ¿de acuerdo? la zona 1 que es la zona más alta del pulmón más cerca al lápiz de pulmonar ¿de acuerdo? es una zona en la cual el nivel de aire que llega es bajo y al igual que el nivel de sangre tanto el nivel de aire como el nivel de sangre es bajo tanto el nivel de aire como el nivel de sangre bajo o sea es una zona escasamente ventilada y a la vez una zona escasamente profundida ojo escasamente ventilada y a la vez escasamente profundida o sea le llega poca aire y le llega poca sangre poca aire en el contexto de la ventilación y poca sangre en el contexto de la percusión en promedio al pulmón en reposo ojo en reposo en promedio el pulmón debe llegarle de 4 a 5 litros de aire y a la vez de sangre debe llegarle un promedio de 4 a 5 litros cinco litros, ¿sí? O sea, el pulmón debe llegarle, en términos generales, en un minuto cinco litros de aire y en un minuto cinco litros de sangre, para obviamente optimizar el intercambio de gases, ¿sí? En un minuto debe llegarle cinco litros de aire y a la vez debe llegarle cinco litros de sangre, con la finalidad de optimizar lo que es el intercambio de gases, la hematosis, ¿de acuerdo? Pero la proporción de sangre y aire no es la misma en todo el paréntesis pulmonar. La proporción de sangre y aire no es la misma en todo el paréntesis pulmonar. ¿Qué quiere decir ello entonces? Que según esta gráfica, a la zona uno le llega, ¿qué le llega a la zona uno? Más aire que sangre, ¿sí? O sea, está escasamente ventilado, está escasamente perfundido, pero al menos ventila mejor lo que perfunde. A la zona uno le llega poco aire, a la zona uno le llega poca sangre, ojo, a la zona uno le llega poco aire, a la zona uno le llega poca sangre, pero al menos le llega más aire que sangre. Y cuando uno hace la relación BQ, si en todo el pulmón debería ser cinco litros de aire por minuto, sobre cinco litros de sangre por minuto, la relación debe ser de uno. En la parte apical, la relación como ven ahí ustedes es de tres, porque a pesar de ser baja la relación, o a pesar de ser baja la ventilación y ser baja la perfusión, llega más aire de lo que llega a sangre, y por eso el numerador es más alto, y me sale una relación BQ de tres. En cambio, la base pulmonar en mi zona tres es una zona bastante bien ventilada, y es una zona bastante bien profundida, o sea, en mi zona tres hay una muy buena ventilación y una muy buena perfusión. En mi zona tres hay una muy buena ventilación y una muy buena perfusión, pero comparando las dos, perfunde mejor de lo que ventila. Perfunde mejor de lo que ventila. Entonces, en la zona uno, en un paciente con el tórax en vertical, paciente sentado de pie, ventila mejor de lo que perfunde, a pesar de ventilar y perfundir poco. En mi zona tres, perfunde mejor de lo que ventila, le llega más sangre de lo que le llega aire. Sí, y ambas, pero tanto de sangre y aire, hay un bastante volumen, un volumen importante en las regiones. Entonces, en la zona basal pulmonar, en este pacientito en vertical, con el tórax en vertical, mis zonas basales son las que mejor reciben aire y mejor reciben sangre. Pero mejor reciben sangre que aire. ¿De acuerdo? Esto que indica que en el pulmón no hay una correspondencia regular con respecto al volumen de aire y sangre que llega. Hay zonas que están muy bien ventiladas, pero escasamente profundidas. Hay zonas que están muy bien profundidas, pero escasamente ventiladas. ¿De acuerdo? ¿Qué posición es la que estamos actualmente utilizando en pacientes con COVID en esta pandemia para tratar de optimizar esa relación BQ y hacerla más homogénea? ¿Qué posición estamos ahorita optimizando o utilizando nosotros con la finalidad de mejorar justamente esta capacidad del paciente para poder ventilar? El prono, la posición prona, o sea, colocar al paciente, ¿en qué posición? Colocar al paciente boca abajo. ¿De acuerdo? Si yo coloco al paciente boca abajo, hay un módulo en el cual vamos a explicar con mucho más detalle estos conceptos. Si yo coloco al paciente boca abajo, logro que las zonas que habitualmente ventilaban poco ventilan mejor, que las zonas que habitualmente profundían poco perfunden mejor, y logro homogenizar la relación BQ. ¿Sí? Las zonas que habitualmente ventilaban poco, ahora ventilan mejor. Las zonas que habitualmente profundían poco, ahora perfunden mejor. ¿Sí? Zonas que ventilan poco, ahora ventilan mejor. Zonas que profunden poco, ahora perfunden mucho mejor. ¿De acuerdo? Eso logra normalizar la relación BQ. ¿De acuerdo? Haciendo que haya más pulmón ventilado y más pulmón perfundido. Pero en esos pacientes y mucho más en los pacientes que están pronados, conectados a un ventilador mecánico, ¿qué hay que observar? Hay que observar que esa mayor expansión de caja torácica o esa mayor expansión pulmonar no comprometa la viabilidad mecánica del corazón. Recuerden que el corazón y el pulmón comparten el mismo espacio. Y si yo logro expandir pulmón, más pulmón expandido no necesariamente implica que exista, genera básicamente menos espacio al corazón para poder expandirse, para poder en diastole captar volumen y poder en sístole yectar volumen. Por lo cual se considera que este pacientito puede tener ciertas complicaciones hemodinámicas. Por eso observar. Y más de este concepto se desprenden estos de acá. Defectos en la relación BQ. Defectos en la relación BQ. ¿Qué vemos? En la primera, que dice ahí espacio muerto, es una condición en la cual hay una buena ventilación, pero cero perfusión. Ejemplo, tromboembolia pulmonar masiva. Un coágulo que obstruyó la emergencia de la arteria pulmonar. Y al haber un coágulo que obstruye la emergencia de la arteria pulmonar, no hay manera pues de que llegue sangre desde el ventrículo derecho al pulmón. Por lo cual es una emergencia médica. Debido a que este paciente ingresa a una disnia importante y en poco tiempo puede llegar a morir. Porque hay cero perfusión hacia lo que es el pulmón. No hay sangre que enviarle al pulmón para poder oxigenar. Sí, la causa de la exigencia respiratoria de este paciente sería espacio muerto. ¿Sí? ¿Por qué espacio muerto? Hay buena ventilación, pero sin que exista sangre a la cual oxigenar. BQ elevado. ¿Qué se entiende por BQ elevado? ¿Sí? Hay una buena ventilación, pero con una escasa perfusión. Ventila bien, pero la perfusión se ha visto afectada. Ya sea por un émbolo parcialmente que ocluye. O un émbolo que ocluye parcialmente la arteria pulmonar. O ya sea por un corazón débil que no ombea sangre de forma adecuada hacia el pulmón. BQ bajo. Paciente con una mala ventilación, pero con una buena perfusión. Y este encaja justamente en el COVID, ¿no? Buena ventilación con mala perfusión. Ya en estados avanzados de la enfermedad, se ha comprometido tanto la ventilación como la perfusión. Porque originalmente hablamos pues de una mala ventilación con una perfusión. De aumonía, asma, en este caso el COVID. Y un SHAM sería un pulmón bien profundido, pero cero ventilado. Obstrucción proximal de la vía aérea, que no permite que haya un pasaje óptimo. O cero pasaje de aire hacia los pulmones, etc. ¿No? De acuerdo. Esta gráfica como una forma de explicar justamente este tipo de patologías. Una emergencia importante, el edema de glotis. De acuerdo, que se puede visualizar en pacientes con shock anafiláctico. Que se puede visualizar en pacientes que han sufrido quemaduras o han inhalado humo caliente. O aire caliente. Y que en el transcurso de las horas pueden evolucionar a un edema de glotis. Por lo cual, hacer una emergencia médica se requiere intubarlo antes de que se cierre la vía aérea. Para preservar la función ventilatoria. De acuerdo. Y el edema de glotis a tomar en consideración. ¿Sí? Muy bien. Si se percatan todas las patologías como ejemplos que les acabo de dar, nos permiten entender, por un lado, que es necesario saber cuáles son los mecanismos que justamente han favorecido que se desencaen en tales cuadros. Por un lado, determinar cuáles son los mecanismos que han favorecido que se presenten en tales cuadros. Eso por un lado. Y por otro lado, entender la fisiopatología de los mismos para saber cómo manejar. ¿Sí? Muy bien. La segunda parte de esta presentación, ¿les parece si la retomamos en 10 minutos? Vamos a tomarnos un break de unos 10 minutitos. Para que aquellos que no han podido tomar desayuno lo hagan. 10 minutos son las 10 con 22. 10 con 32 estaremos regresando. ¿Está bien? 10 con 32 regresamos. ¿De acuerdo? Para seguir con la segunda parte. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, perfecto. Me vuelvo a presentar para las personas que no estuvieron conectadas temprano. Mi nombre es Angie Quiroz, soy coordinadora del área de diplomados. En este caso, coordinadora también del Diplomado de Emergencias y Urgencias en tiempos de COVID. Darles la bienvenida a todos ustedes. Como les estaba indicando un comienzo, o comenzando recién el diplomado aperturándolo, les estaba indicando que este primer módulo va a ser enviado a su correo electrónico. Me refiero a las diapositivas y a la evaluación correspondiente del primer módulo. Aproximadamente a las 11 de la mañana estaré enviando la diapositiva que está tocando el doctor César y también la evaluación que ha sido enviada por él. Van a resolver la evaluación y tienen plazo para enviarlo hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Hasta mañana a las 8 de la noche. A partir del segundo módulo, ustedes van a trabajarlo con lo que es una plataforma virtual, en la cual ahora mismo les voy a mostrar. De la mayoría de los participantes ha sido creado ya su plataforma virtual. Voy a compartir pantalla. Para que ustedes puedan visualizar. Un segundo. Tengo que dejar de compartir. No, no, sí puedo. No hay problema. Ok, entonces les estaba indicando lo siguiente. Como ustedes pueden ver en esta base, la mayoría de las personas ya tienen lo que es su usuario creado. Hasta donde más o menos está la señorita Aranda Rojas. Me queda creo que más o menos unos 7 personas para que puedan poder crear sus usuarios. Ok. Les pongo como ejemplo a la licenciada Mancilla Gutiérrez. Yasmín. Yashín, si no me equivoco se llama. Ya. Su usuario sería su primer nombre y su primer apellido. Yashín Mancilla. Todo junto en minúscula. Sin espacio alguno. Y su contraseña sería el número de su DNA. Ok. Ustedes van a ingresar a la plataforma virtual. Esto vamos a hacerlo a partir del segundo módulo. El enlace se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp que se va a crear. Ustedes van a ingresar a la plataforma virtual con su usuario y su contraseña. Yo voy a salir ahora mismo de esta plataforma para que ustedes puedan ver como ingreso. Directamente con mi usuario y mi contraseña. Mi nombre es Angie Quiroz. Ya lo había repetido. Mi usuario es Angie Quiroz y mi contraseña. Ingreso. Como eh. Yo administro mejor dicho la cuenta. Y veo lo demás. Entonces a ustedes les va a salir solamente el de emergencias y urgencias. Al cual el diplomado que ustedes están inscritos. Ok. Y van a visualizarlo de esta manera. Cuando ustedes ingresen. En la descripción del curso van a encontrar ustedes lo que son las clases. Las fechas de cada módulo. Recordarles que el diplomado es un domingo al mes. Ahí van a figurar la fecha de cada domingo. Es decir. El segundo domingo. Cuál sería la fecha correspondiente. Un segundo. Ahí van a encontrar todo detallado. Para que vean la descripción del curso. En documentos. Ustedes van a encontrar lo que corresponde a las diapositivas. Y el link de la clase. Es a partir del día lunes. Si la ponencia ha sido hoy día domingo. El día de mañana. Nosotros descargamos. Este primer módulo. Es subido al YouTube. Y por esta forma. Por si ahora ustedes no pudieran ingresar. O no pudieran ver la clase. Para que puedan volver a ver. En ejercicios. Van a encontrar acciones. Ok. Eh. Las evaluaciones normalmente son para marcar. Ustedes dan a la alternativa que ustedes consideran. Terminan las diez preguntas correspondientes. Y le dan automáticamente ello. Si por A o B ustedes. Salieran. Eh. Por decirlo así. Eh. Jalados en algún módulo. Nosotros nos comunes. Para que ustedes puedan volver a dar el examen. Si no nos comunicamos respecto a ello. Entonces. No hay ningún problema. Eh. Sus evaluaciones están correctas. Entonces. Estábamos hablando. Y en anuncios. Como ya les había dicho. Así como les he mandado este primer link. Eh. Por correo electrónico. Eh. Eh. A partir del segundo módulo. Es el mismo link. Es un solo link. Para todos los módulos. Es decir. No van a tener pierde. Para que puedan ingresar. Pero todos nosotros creamos. El grupo de WhatsApp. Para poder mandarle toda la información. Que ustedes requieran por ese mail. Tienen alguna consulta. Tienen alguna consulta. Responde. Correspondiente. A lo que les estoy explicando. Por favor. A ver. Voy a leer los chatos. Un segundo. La evaluación que voy a mandar. A las once de la mañana. Voy a enviarles. La evaluación. Tienen plazo. Hasta mucho PM. Para que envíen. El correo. Que vamos a manejar. Con. Con ustedes. Es el siguiente correo. Es un correo. Corporativo. Especialización. Arroba. Rebagliati. Diplomados. Punto. O.R.G. Punto. P. El. El usuario. Y contraseña. Eh. Lo vamos a mandar. Por el WhatsApp. Le vamos. Ya les expliqué. Que su contraseña. Es un número de DNI. Por ende. Solamente. Les estaría informando. Que su usuario. Sería su primer nombre. Y su primer apellido. Por ser primer módulo. El día de hoy. Por ser. Eh. Ejercicio. Es la evaluación. Sí. Exacto. Pero recuerden. Que es todo lo que les estoy explicando. Para que puedan trabajar. A partir del segundo módulo. Como todavía. Como todavía. No. Este. No se ha creado. Todos los usuarios. Por falta de información. O porque no han llenado sus fichas completas. Entonces. Eh. El primer módulo. Este primer módulo. Va a ser enviado. Solamente por correo. Y por ende. Ustedes mismos. Van a resolver. Sus evaluaciones. Y van a enviarlo. A ese mismo correo. De especialización. Solo por. Por corresponder. A este primer módulo. A partir del segundo módulo. Ya trabajamos con la plataforma virtual. Sí. A ese correo. De especialización. Van a enviar también. Lo que son. Sus evaluaciones. Correspondientes. Al primer módulo. Correspondiente. A lo que viene a ser. Los documentos. Que ustedes. Tienen que adjuntar. En el canal. Hay algunas personas. Que ya me han enviado. Lo que son. Las copias de su DNI. La copia de su título. Y. Lo pueden mandar. También. A ese mismo correo. Al correo. De especialización. Especificando. El nombre del diplomado. Al cual. Ustedes están. Participando. Y adjuntando. El documento. Que les estoy solicitando. Ok. Por medio. Del WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Que se va a crear. Por ese medio. También. Le vamos a estar informando. Sobre. Cómo ingresar. A la plataforma. Eh. También. Le vamos a estar informando. Eh. Cuáles son los casos. Que se omiten. El cero. Lo que ya les había mencionado. Anteriormente. Eh. Por ese medio. También. Le vamos a estar informando. Las fechas. Y el temario. Todo junto. A lo que corresponde. Al diplomado. Toda la información. Correspondiente. Le vamos a estar informando. Por medio del WhatsApp. Para que tenga. Informativo. En donde. El administrador. En este caso. La coordinadora. Es la que va a estar informando. Si ustedes. Quieren responder. O quieren. Hacer alguna consulta. Es internamente. Les voy a dar el número de teléfono. También. Para que ustedes puedan verificar. Y puedan. Eh. Hacer sus consultas. Ok. Un ratito. Un momento. El número de teléfono. Lo voy a poner igual. Aquí en el chat. Es. Un. Y. ¿946. 711. 267. Desde este número. Se va a crear. El grupo de WhatsApp. Ok. Entonces. Entonces. Eso sería. De esa manera. Igualmente. Cualquier consulta. Directamente. A ese número. Les repito. Eh. Les repito. Que. Mi nombre. Es. Sanji Quiroz y soy coordinadora del área de diplomados, ¿ok? Cualquier duda me indican, si tuvieran alguna pregunta también me dicen por favor para poder resolver las dudas ahora mismo, antes que el doctor pueda seguir con la clase. ¿Quedó todo claro? A ese mismo número pueden escribir, ese es el teléfono del cual se va a crear el WhatsApp del grupo. Sí, el número está aquí, el número es este de acá. Está en el chat, en el chat del grupo, en el chat que ahorita está en el Zoom, en ese chat lo pueden conseguir. Es el 946-711-267. Acá voy a enviarlo nuevamente. Desde este número va a ser la copia de título y la copia de DNI se envía al correo electrónico. Si no tienen como escanear una foto nítida en ambas caras, no hay ningún problema, lo pueden enviar al correo. Ok, entonces, si está el doctor por... Disculpen. Ah, ya, si pasara eso, ustedes nos pueden informar por medio del WhatsApp o por medio del correo electrónico indicando que no van a poder resolver todavía la evaluación y que lo están enviando en tantos días, no sé, dependiendo, ¿no?, si ustedes tienen turno. Indicarnos ello por ese medio y no va a haber ningún inconveniente. De nada. ¿Alguna otra consulta más? Sí, es necesario la copia de título. No, no perjudica en nada. No perjudica en nada. Ok, no hay problema. Doctor, entonces, puede proseguir, si está por ahí, por favor, con la clase. Igualmente estaré al tanto y estaré también presente para poderme despedir de ustedes terminando el módulo. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, muy bien, perfecto. Avanzamos ahora con otros conceptos que son importantes, son relevantes, ¿ya? El concepto de catástrofe. ¿Qué tenemos por catástrofe? Vamos a leerlo y de ahí vamos a comentarlo, ¿no? Suceso infausto y extraordinario que altera gravemente el orden natural de los acontecimientos, o bien como un accidente que pone en relación el número de víctimas y su gravedad con las medidas disponibles que pueden garantizarles una atención eficaz. ¿De acuerdo? Y para eso he escogido dos definiciones, una de la OMS y otra de la ONU. OMS la cataloga como cualquier fenómeno que provoca daños, prejuicios, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada. Según las Naciones Unidas, ruptura grave en funcionamiento de una sociedad con pérdidas de vidas humanas, materiales y medioambientales y de una amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla. ¿Estaremos ahorita ante una catástrofe sanitaria en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? Usando estos conceptos. ¿Estaremos actualmente ante una catástrofe sanitaria? Mira, ruptura grave en funcionamiento de la sociedad con pérdidas de vidas humanas, materiales y medioambientales y de una amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla. OMS, fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de los servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada. Claro, estamos ante una catástrofe sanitaria bajo este concepto de la OMS y bajo este concepto de las Fuerzas Unidas. ¿De acuerdo? Y el concepto que si se percatan se asocia mejor a lo que estamos pasando actualmente es el concepto que maneja la OMS, ¿no? ¿De acuerdo? El concepto que maneja la OMS. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ambos conceptos, tanto catástrofe como desastre, porque son conceptos que pueden usarse en algunos casos, algunos los usan indiscriminadamente, sin discriminar uno de otro, ¿sí? Aunque suelen confundirse en el lenguaje coloquial, tienen significados diferentes. ¿Qué es una catástrofe? Un acontecimiento que, en un contexto preexistente de vulnerabilidad, puede actuar como desencadenante de un desastre. ¿De acuerdo? En este caso, ¿quién sería el ente vulnerable en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está vulnerable? ¿Qué hizo que el COVID la afecte de manera trascendental? ¿Qué era lo altamente vulnerable? A ver, para ustedes. La catástrofe es un acontecimiento que, en un concepto preexistente de vulnerabilidad, perfecto, yaiki, surpuy, tratamos, yaiki, la salud, sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario estaba bastante, bastante venido a menos, ¿sí? En la actualidad, ¿no? Si hablamos en términos generales, obviamente, pues, esa preelección por atender a los hospitales de alta complejidad y dejar de lado la atención primaria fue un error garrafal, ¿sí? Todos los candidatos, todos los presidentes, todos los postulantes a presidentes, todos los gobernantes. Voy a hacer 80 hospitales de cuarto nivel o de alta complejidad. Voy a formar tres institutos especializados en cáncer. Sí, ninguno decía, voy a reforzar el sistema sanitario, voy a colocar una posta en cada distrito, voy a colocar una posta cada cinco, cada diez cuadras en un ambiente rural o un ambiente urbano. Nadie habló acerca de reforzamiento del sistema de primer nivel de atención. Cuando hablaban del área de salud, la gran mayoría era hacer más hospitales, hacer más hospitales, hacer más hospitales. Fortalecer el cuarto o el tercer nivel de atención y no el nivel primario, que es el preventivo promocional. De acuerdo, no el nivel primario es el preventivo promocional. Y ahora, dentro inclusive del ámbito de salud, se considera actualmente que más del 60% de los recursos que maneja una entidad está destinado al pago de planillas. Más del 60% de lo que es recursos que maneja, ya sea propios o gubernamentales, un hospital, un centro de salud, una posta, está destinado básicamente al pago de planillas. O sea, más de la mitad de los recursos se usan para pagar personal. Y ahí viene el concepto de que personal en realidad es necesario para poder afrontar la salud. No puede ser que un hospital o un centro de salud haya un médico o una enfermera, pero exista dos administrativos, una secretaria, un tesorero, dos personales de caja. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo en términos muy generales o no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? De acuerdo, la burocracia está demasiado, es muy grande la burocracia. ¿De acuerdo? Haciendo, pues, que haya necesidad, pues, para poder cubrir esos cargos, necesidad de usar recursos o desviarlos para lo que es un pago de planillas. ¿Por qué? Porque los procesos, en la mayoría de los casos, son demasiado largos. Los procesos, en la gran mayoría de los casos, son demasiado largos. Procesos largos, procesos tediosos, procesos que no ayudan a que se desarrolle de forma adecuada una atención óptima en el sistema de salud. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿sentía vulnerable el sistema de salud? ¿Sí? Acontecimiento que, en un contexto preexistente de vulnerabilidad, puede actuar como desencadenante de un desastre. Esto es, de un proceso de fuerte crisis y desestructuración socioeconómica con graves consecuencias en diversos planos. Hambruna, miseria, epidemia, sexo. Hambruna. Hay un montón de gente, como les comenté al inicio, que se está yendo a las calles a obtener el pan de cada día, puesto que no están esperanzados en los famosos monos que el gobierno da. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miseria. ¿Cuánta gente se ha quedado sin empleo? ¿Cuánta gente ha llegado que de por sí su situación era muy, muy caótica? Ahora están en miseria. Epidemias. Estamos bajo el contexto de una epidemia actualmente. Y el éxodo, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que desplazarse de su lugar de origen para poder afrontar una situación específica de salud? ¿De acuerdo? Ahora, la gravedad y el tipo de impacto que ocasiona el desastre depende, obviamente, por supuesto, de la intensidad y las características de la catástrofe que lo haya originado. ¿De acuerdo? Pero tanto o más del grado de vulnerabilidad al que estuviera sometida la población afectada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Durante el transcurso de este año, ¿qué es lo que se ha promovido más? Camasusí, personal altamente especializado para el manejo de esos pacientes camasusí, camas en hospitales, ¿de acuerdo? Dispositivos X para poder soportar pacientes graves, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento he escuchado que haya habido políticas específicas para poder fortalecer todo lo que es, por un lado, o detección de pacientes contagiados, seguimiento de contactos, seguimiento de pacientes que están con contagio de enfermedad, fortalecer el primer nivel de atención para que justamente tenga un lugar cercano a donde acercarse toda aquella persona que sufra de algún compromiso en su estado de salud, etcétera. Lo que les comenté al inicio, ¿no? Se está hablando recién con empresas que hacen oxígeno industrial para que hagan oxígeno medicinal, cuando es algo que tenía que haberse hecho desde el inicio. ¿Qué costaba de repente, pues, tratar de repotenciar o tratar de, en vez de estar comprando oxígeno a grandes internacionales, fortalecer el desarrollo de empresas o de locales que se encargan justamente de hacer oxígeno? No hace mucho la ministra de Salud hizo mención que ahora ya están generando centrales para crear oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algunas móviles, algunas estacionarias. Sí, pero es algo que se podría haber hecho desde el inicio, considerando la proyección que había con respecto a la enfermedad. Ahora, en lo referente al oxígeno, estamos en una situación mucho más severa de lo que estuvimos al inicio de la pandemia. ¿De acuerdo? Al inicio de la pandemia. ¿Sí? Ahora, no vemos también el fondo del asunto, ¿no? Al inicio eran más personas adultas mayores las que se habían comprometido, las cuales de por sí tenían una sobrevida menor. ¿Sí? Es diferente, pues, que, por ejemplo, una persona de 80 años que se recubrió el COVID y hizo oxígeno dependiente, probablemente lo va a hacer unos 4 o 5 años más, hablando crudamente. Si una persona adulta mayor de 185 años que se enfermó por COVID y hizo enfermedad grave y salió del hospital, se recuperó y fue a su casa con oxígeno dependencia, probablemente sea dependiente de oxígeno solamente después de unos 3 o 4 años más. Pero ahora, una persona joven de 30 a 35 años que llega a enfermedad grave y termina siendo dado de alta con oxígeno dependencia, debe probablemente ser dependiente de oxígeno solamente 4 o 5 años más, sino 15, 20, 30, 40 años más. ¿De acuerdo? Porque su sobrevida es mayor por la edad que tiene. ¿Sí? Diferente es una polineuropatía de un paciente adulto mayor que ya estaba jubilado, que estaba bajo los cuidados de su familia, donde el hecho de que él no labore no modifica o no afecta la canasta básica familiar, puesto que ya estaba bajo el cuidado de los hijos. ¿De acuerdo? Y era una persona económicamente dependiente de alguien. a una persona de 30 a 35 años, 40 con su polineuropatía del paciente crítico que va a pasar semanas, meses o inclusive años en un proceso de recuperación que no le va a permitir laborar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Representando de manera parcial o de manera importante, depende cómo la familia lo considere, una carga. ¿De acuerdo? Y sin aparte ser un sustento económico para la familia, termine llevando a la familia a un periodo de crisis. ¿De acuerdo? Así que hay que tomar bien en cuenta esos conceptos, ¿no? Estamos por enfrentarnos a cada unos años a las consecuencias de esta enfermedad y a la alta demanda de pacientes crónicos o a la alta presencia de pacientes con patología respiratoria crónica. ¿Sí? Pacientes que en un momento determinado cuando a temprana edad van a terminar siendo efectos tal vez dependientes de oxígeno. Como ustedes ya sabrán, a lo que va a evolucionar la afección pulmonar ahora en el contexto del COVID es la fibrosis pulmonar y eso es algo que todo el mundo lo comenta o si no lo comenta es algo que todos los que estamos en la área de salud sabemos. Ese tejido inflamatorio que ha sido desarrollado del pulmón del paciente infectado a corto, mediano, largo plazo va a terminar en la fibrosis pulmonar y dependiendo del nivel de compromiso pulmonar que haya existido esa fibrosis va a llevar que el paciente tenga menos capacidad para poder hacer actividades cotidianas por un lado y por otro lado menos capacidad para poder laborar haciéndolo dependiente de dispositivos como el oxígeno para poder subsistir para poder sobrevivir. Sabemos que todo paciente con fibrosis pulmonar termina también desarrollando hipertensión pulmonar ¿sí? Y si hay hipertensión pulmonar le estamos hablando de que temprano a estos pacientes pueden desarrollar una cardiopatía crónica por la hipertensión pulmonar una miocardiopatía dilatada o una cardiopatía crónica que haga pues que obviamente se haga mucho más dependiente de dispositivos para poder subsistir complicando aún más su estado de salud. ¿Sí? Muy bien. Características de una catástrofe carácter colectivo del acontecimiento un gran grupo de la población en este caso estamos hablando del mundo brutalidad en la aparición fue muy rápida la curva de ascenso para bien o para mal el gobierno tomó medidas si bien es cierto golpearon seriamente la economía al inicio evitó que exista un mayor nivel de contagio que nos pudo haber llevado ahí sí de manera muy muy rápida a un colapso total del sistema de salud y que las cifras de fallecidos que ahora bordean según cifras no oficiales pero legales o válidas los 100.000 fallecidos en el país hayan sido multiplicados por 5 por 10 o hasta más ¿sí? por 5 por 10 o hasta más ¿sí? se dan cuenta de un elemento importante dentro de esa corte de pacientes enfermos y incremento la tasa de mortalidad lo es obviamente la informalidad la informalidad en todo sector la informalidad desde el punto de vista sanitario la automedicación etcétera la informalidad desde el punto de vista económico 70% de la población es informal o labora en condiciones de informalidad ¿de acuerdo? porque la formalización vendría a ser algo que no les conviene desde el punto de vista económico y por otro lado desde el punto de vista de la fiscalización ¿sí? desde el punto de vista de la fiscalización suceso inhabitual extraordinario esta pandemia es la que ha surgido posterior a otra pandemia que se desarrolló hace 102 años ¿de acuerdo? ¿sí? por ahí inclusive y no sería ilógico pensar la naturaleza auto la naturaleza se protege así es sencillo la naturaleza se protege cada cierto tiempo cuando la condición lo amerita la naturaleza en su infinita sabiduría desarrolla mecanismos para poder protegerse para poder defenderse ¿qué mejor que una pandemia que haga que haya una gran cantidad de fallecidos que haga que haya una disminución importante de la población consumidora y depredadora del medio ambiente y que no lleva condiciones como el confinamiento como el confinamiento ustedes lo han visto ¿no? ¿qué pasaba con el río Rimac durante los meses de alto confinamiento? las aguas se volvieron cristalinas no había basuras en las calles las aves migratorias empezaron nuevamente a llegar los campos empezaron a florecer el clima mejoró enormemente ¿de acuerdo? la población ambiental también ¿de acuerdo? ¿sí? sí uno puede entonces siendo un poco filosófico tal vez o viendo el asunto en términos un poco más sociales o un poco más de repente naturalistas por así decirlo la naturaleza cada cierto tiempo desarrolla algo que hace pues o lo desarrolla con la finalidad de poder protegerse ¿sí? qué mejor que una pandemia que nos haga tomar conciencia y que drásticamente reduzca la población obviamente la pandemia de ahora no fue tan drástica como la de 102 años ¿de acuerdo? pero va por el mismo camino ¿de acuerdo? o en todo caso no por el mismo camino lo reflende a las consecuencias pero bajo la misma lógica ¿de acuerdo? origen multifactorial eso estamos totalmente de acuerdo ¿no? este problema ha desencadenado múltiples situaciones ¿sí? lo primero que dicen se prohíbe el ingreso de extranjeros provenientes de tales ciudades o tales países al Perú ¿qué es lo primero que haces? ¿ves la forma de ingresar al Perú? ahora hace poco ¿quieres viajar al extranjero? 130 soles una prueba COVID que certifique que está sano y enfrenta el aeropuerto ¿de acuerdo? ¿para qué? para viajar haciendo que la norma no se cumpla sí, somos nosotros los que ubicacionamos los problemas finalmente somos nosotros ¿de acuerdo? gran número de víctimas fallecidos y enfermos y o desplazados y o problemas sociales definitivamente simultaneidad y rápida aparición exacto estamos dentro del contexto de una catástrofe entonces destrucción colectiva material y humana ¿correcto? puede ser prolongado en el tiempo y en el espacio no sabemos en realidad cuánto va a durar la pandemia ¿no? hace poco entrevistaron al doctor Villena o no, no fue entrevista fue una un webinar que la Universidad de San Ignacio de Loyola lanzó a las redes sociales un webinar para hablar acerca de la pandemia y otros mitos ¿de acuerdo? y le preguntaron acerca de cuándo y considera él como médico infectólogo que va a terminar la pandemia y él lo primero que respondió bueno, en realidad es una pregunta que no es para hacérsela a un médico sino es una pregunta para hacérsela a un adivino hay muchos factores como él mismo explicó que podrían explicar en qué momento esta pandemia puede terminar y que finalmente depende de nosotros depende de nosotros ¿la vacuna ayuda? sí, la vacuna ayuda pero también hay que entender que esa vacuna te va a proteger un determinado tiempo y no te protege el ambiente ¿sí? y a pesar de estar tú vacunado sigue siendo un elemento infectante puesto que puedes colonizar el virus y puedes tú ser el mecanismo por el cual se transmita a tu medio ambiente en tu trabajo o a tu familia ¿de acuerdo? ¿sí? medios de ayuda extraordinarios definitivamente estamos utilizando ayuda internacional en muchos casos por el solo hecho de vender bonos soberanos por ejemplo estamos usando ayuda internacional para poder sobrellevar esta pandemia ¿sí? estamos entonces ante una catástrofe sanitaria otro concepto a tomar en consideración es este emergencia colectiva ¿qué entendemos por una emergencia colectiva? toda situación limitada en el espacio y en el tiempo causada por agentes externos vulnerantes que actuando de forma brusca y violenta ocasionan lesiones a uno o más individuos con repercusión en el entorno en el que tiene lugar ¿sí? no tiene frecuencia aquí podría encajar de repente algunas endemias ¿no? hay zonas endémicas para determinar las enfermedades el norte del país de repente pues para la urselosis el norte del país de repente pues para para determinados tipos de gripe e influenza ¿de acuerdo? en la selva peruana y el norte inclusive para dengue por ejemplo son las endémicas de determinadas enfermedades ¿de acuerdo? variabilidades del carácter y el número de víctimas ¿sí? no suelen producir desequilibrio entre necesidades y recursos disponibles dificultades de acceso y limitación de movimientos un ratito ya seguimos dificultades de acceso y limitación de movimientos y se percatan si bien es cierto es una condición que compromete un grueso de la población no suele ser tan compleja en el sentido de la capacidad para poder generar afección severa ¿sí? o un compromiso severo en la población que tienda a justamente condicionar complicaciones mucho más severas del estado de salud ¿no? a tomar en cuenta eso ¿ya? avanzamos Kitty ¿ahora me escuchas? ¿Ketty ¿me escuchas ahora? ¿lo demás ¿me escuchan? hay una compañera que ha mencionado que no me escucha voy a apagar mi audio y lo prendo ¿me escuchan ahora? ¿ahora mejor? ya perfecto ¿ya? con múltiples víctimas ojo ya hemos diferenciado lo que es catástrofe sanitaria de lo que es una emergencia colectiva ¿no? una emergencia colectiva es mucho más limitada con respecto a su capacidad para producir una enfermedad que tenga que ser observada a largo plazo ¿de acuerdo? accidente con múltiples víctimas ¿a qué situación en la que los sistemas de emergencia locales son desbordados y se ven incapaces de controlar la situación en los primeros 15 minutos? ¿de acuerdo? los primeros 15 minutos miren ¿a? ¿a qué situación en la que los sistemas de emergencia locales son desbordados y se ven incapaces de controlar la situación en los primeros 15 minutos? accidente con múltiples víctimas ¿de acuerdo? ahora ¿cómo la diferenciamos con una catástrofe? ¿o cómo la diferenciamos con una catástrofe? la diferencia pues radicará en el lugar en donde se produzca y el número de heridos si acá hay un ejemplo bien práctico por ejemplo si hay un accidente con tres heridos graves en una localidad en la cual solo existe un dispositivo de emergencia en un radio de 30 kilómetros es considerada como una catástrofe puesto que va a ser difícil y puede trasladar justamente a los heridos graves ¿de acuerdo? por la poca disposición de recursos y la lejanía al centro hospitalario al centro de salud pero si dicho evento sucediese en la capital por ejemplo aquí en Lima sería catalogado simplemente como un accidente con múltiples víctimas o sea depende mucho del contexto y la zona en la cual se desarrolla ¿se entendió? depende mucho del contexto y la zona en la cual se desarrolla ¿sí? características de un accidente con múltiples víctimas carácter colectivo del acontecimiento tres heridos graves brutalidad en la aparición accidente de tránsito lo más probable por ejemplo fue algo inesperado definitivamente origen multifactorial puede ser problemas del vehículo problemas en la carretera si fuera accidente de tránsito o problemas de repente con el conductor genera una múltiples víctimas simultaneidad y rápida aparición hacia un accidente y destrucción restringida a una zona un evento local la deflagración en Villa El Salvador ¿cómo la catalogaríamos? que se desarrolló unas semanas previas al origen de la pandemia la deflagración de gas en Villa El Salvador ¿cómo la catalogaríamos? como una emergencia como un accidente como una emergencia como lo hemos catalogado aquí ¿de acuerdo? como una emergencia colectiva como una catástrofe tal vez o como un accidente con múltiples víctimas la deflagración de Villa El Salvador ¿cómo la catalogaríamos? aquí en la capital sería un accidente con múltiples víctimas pero si hubiera sido de repente pues en una localidad alejada de Lima una provincia de Lima ¿sí? un cacerío tal vez ¿de acuerdo? cerca de una minera ya un cacerío cerca de una minera ¿de acuerdo? ¿sí? un cacerío cerca de una minera donde solamente hay una posta de salud ¿de acuerdo? ¿qué sería? ahí se había catalogado como una catástrofe pero aquí en nuestra capital sería un accidente con múltiples víctimas y aunque no lo crean el donde se desarrolló también implica o también tiene mucha relevancia en lo referente a cómo el gobierno o cómo las entidades judiciales lo catalogan y lo valoran para determinar lo que son las penas tengo entendido que hasta ahora no hay ningún tipo de de sentencia o mucho menos acusación en lo referente a esa catástrofe estuve conversándose no mucho con una persona encargada o que trabaja justamente en lo que es el ámbito de lo que es desplazamiento de sustancias peligrosas explosivos etcétera donde conversando con él sobre ese hecho él está totalmente de acuerdo de que la responsabilidad recae completa y absolutamente en la empresa que se encargó justamente de hacer el desplazamiento de ese gas de dicha solución en la empresa de acuerdo si con irresponsabilidad mínima a través de otros actores por ejemplo pero la empresa es justamente la que tiene que tomar la responsabilidad y en qué medida lo ha hecho de acuerdo habría que ver habría que estar más al tanto de si se ha desarrollado de acuerdo algún tipo de trabajo algún tipo de control monitoreo en base a lo que sucedió en dicha fecha de acuerdo otros conceptos de repente que indican un menor nivel de complejidad por ejemplo que es un accidente mayor accidente mayor suceso tal como una emisión fuga incendio o explosión que sea consecuencia de un desarrollo incontrolado de una actividad industrial que suponga situación de grave riesgo catástrofe o calamidad pública inmediata o diferida para las personas en medio ambiente o el medio ambiente y los bienes en los que están en situaciones ¿ya? ¿se dan cuenta? ¿sí? esta puede ser también considerada o la defrageración del bien salvador puede ser también catalogada dentro de este concepto ¿no? como un accidente mayor ¿sí? se percatan que también encaja en la señal o también encaja perdón en la definición accidente mayor ¿de acuerdo? ¿sí? o sea accidente con múltiples víctimas o accidente mayor encaja también dentro de la descripción a ver ¿me escuchan los demás? parece que hay problemas para escuchar Katie indica que no escucha Judith indica que no tiene buena señal ¿me escuchan bien los demás? voy a apagar mi audio y lo prendo nuevamente debe ser la señal ¿sí? hay zonas en las cuales la señal es pobre la señal probablemente sea ¿sí? muy bien ¿qué entendemos por un cataclismo? situación de emergencia colectiva producida por conflictos derivados de alteraciones físicas del globo terráqueo terremotos volcanes huracanes que destruyen amplias zonas de terreno en nuestro medio en nuestro medio ¿qué suele suceder mucho en las épocas de verano? los huaicos ¿no? exacto los desplazamientos de tierra y lodo ¿sí? los huaicos los huaicos son un ejemplo importante de esas condiciones en nuestro medio ¿no? los huaicos pueden ser catalogados como cataclismo claro pueden ser catalogados como cataclismo ¿de acuerdo? no son aparatosos son aparatosos como arrepidido un terremoto un volcán ¿no? el misti por ejemplo de Arequipa ¿de acuerdo? como un huracán pero sí al comprometer de manera severa y eso lo vimos creo que hace dos veranos de manera muy intensa se puede considerar como un cataclismo ¿qué? vamos a escribirle en el chat la verdad me escuchan bien ¿no? un rato un buen día con el ¿qué tipo de tratas de sesión? lo más ya a ver igual probablemente la señal de internet probablemente a esta hora que ya todos están despiertos se están usando varios en la red de wifi ya de repente si no conéctate ¿Judy no me escuchas tampoco? a ver ¿los demás me escuchan? ¿Judy no escucha? ¿Katy no escucha? ¿los demás me escuchan? indíqueme por favor no sé de repente el problema ahora es más global estamos ante un cataclismo de las comunicaciones ¿no? ya ya entonces son problemas locales no son problemas aislados aparentemente ¿ya? son problemas aislados ¿sí? sí ese problema de la señal en determinadas horas del día la señal cae enormemente en determinadas horas del día la señal cae enormemente ¿ya? de repente por el mayor tránsito de navegadores etcétera ¿no? esas horas que ya todo el mundo se levantó lo primero que hace es el celular wifi en tu casa o en las casas de ustedes probablemente hay varios conectados al wifi yo por ejemplo aquí cuando estoy dictando clase cuando mis hijos están en clases todo lo que sean dispositivos electrónicos o ligados al wifi se conectan para que directamente usen las líneas de telefonía ¿de acuerdo? y no estén compartiendo los datos o compartiendo la señal que obviamente disminuye de manera importante sí avanzamos ya sabemos que es un cataclismo entonces ¿no? como los huaycos por ejemplo un siniestro todo acontecimiento que produce una desestabilización social en la que se ponen en juego las fuerzas de la naturaleza en este caso la figura humana puede ser un desencadenante un ejemplo siniestro ¿cuál sería? incendios forestales ¿de acuerdo? incendios forestales por ejemplo ¿no? encaja muy bien en la descripción incendios forestales ¿de acuerdo? sí ocasionados por el hombre ¿está bien? ¿qué más? ¿qué más puede encajar dentro de esto? un incendio a nivel domiciliario también ¿de acuerdo? un cortocircuito por ejemplo ¿sí? sí hay ejemplos varios a tomar en consideración ¿no? ¿qué entiende por un riesgo? es la probabilidad de que se sufra un daño independientemente de las características intrínsecas del lugar el concepto que hemos tratado al inicio vulnerabilidad es la capacidad de sufrir un daño no sé por qué sale una a una creo que se me escapa es la capacidad de sufrir un daño como resultado de una agresión una variable que depende de la intensidad de los agentes externos vulnerantes y de las características intrínsecas del lugar siendo directamente proporcionada al riesgo inversamente proporcional a la radiación sanitaria ¿de acuerdo? ¿quién hemos definido que es vulnerable actualmente en nuestro sistema de salud? ¿sistema de salud o no? es altamente vulnerable y dentro de ese mismo sistema de salud ¿qué es lo más altamente vulnerable? dentro de toda la estructura del sistema de salud ¿cuál es la dentro de la estructura del sistema de salud? la altamente vulnerable el personal de salud perfecto uno por la capacidad de recursos humanos directamente asistencial ¿sí? directamente asistencial cuando dije pues de que la planilla pública o la planilla de salud está más enfocada al pago de planilla al pago de personal que a recursos hay que inclusive desagregar ello ¿no? ¿en qué medida ese pago está dirigido a asistir en la remuneración de personal directamente no asistencial? ¿de acuerdo? no asistencial como les dije el ejemplo ¿no? una aposta de salud un médico ser unista encima y una enfermera médico ser unista enfermera nombrada pero hay un administrativo hay un secretario hay un no sé un contador hay dos personas de seguridad inclusive hay una suerte de subdirector no sé cinco o seis administrativos con dos asistenciales ¿de acuerdo? se dan cuenta ¿no? que esas cosas suelen pasar ¿sí? ahora dentro del mismo sistema de salud aparte del personal asistencial que es escaso por un lado por otro lado viene la capacitación con respecto al mismo en otros países por ejemplo el mismo estado paga capacitaciones a los trabajadores para que ellos perfeccionen sus habilidades sus destrezas que puedan ser provechosos para la institución en cambio en nuestro medio cada uno paga su capacitación ustedes seguramente todos están pagando por su diplomado ¿de acuerdo? ¿sí? a menos que la empresa tenga convenio con algún hospital y algunos estén con una beca total o una beca parcial ¿de acuerdo? cada uno está pagando su especialización ¿de acuerdo? y muchas veces inclusive hasta la especialidad que uno hace no es reconocida por completo en las entidades del estado no sé cómo será en el MISA pero hace no muchos años recién en salud están pagando a los profesionales de la salud un monto adicional por especialidad por ejemplo ¿de acuerdo? por especialidad no sé cómo será en otras entidades del estado ¿de acuerdo? ¿sí? y es algo que nos está haciendo actualmente ¿no? preocuparse por la capacitación del personal y es más como uno quiere capacitarse de manera externa hay muchas trabas en lo referente a los permisos los horarios las autorizaciones y en muchos de los casos por ser lo profesional en muchos de los casos por ser lo profesional ¿sí? ¿y qué es un daño? intensidad por tiempo y por vulnerabilidad o sea dependiendo de la vulnerabilidad que tenga la persona o la entidad o el sistema dependiendo de qué tan vulnerable esté el sistema del tiempo de exposición a la agresión y la intensidad del mismo es que sea por ser un daño un daño que puede ser un daño leve un daño moderado un daño severo o un daño que inclusive no pueda ser reversible ¿sí? muy bien conceptos que me parecían interesantes el comentar con ustedes acá un cuadrito que vamos a conversar un rato sobre esto por ejemplo efectos a corto plazo en las catástrofes en el caso de los terremotos por ejemplo efectos a largo plazo de los terremotos por ejemplo o efectos a corto plazo de los terremotos defunciones numerosas graves lesiones en gran cantidad escasez de agua no suele ser muy frecuente escasez de alimentos infrecuente grandes movimientos de población infrecuente ¿ya? huracanes defunciones pocas lesiones graves cantidad moderada ¿sí? infrecuente escasez de agua infrecuente escasez de alimentos infrecuente grandes movimientos de población pero son los maremotos y las inundaciones las que sí logran grandes estadios de escasez ¿de acuerdo? a pesar de que en lo referente a las defunciones y en lo referente a las lesiones graves son pocas salvo los maremotos donde se dice evidencia gran cantidad de defunciones ¿no? guerras defunciones numerosas gran cantidad de lesiones graves escasez de agua común al igual que la escasez de alimentos y también va a generar grandes movimientos de población riesgos tecnológicos infrecuente que haya escasez de algún tipo que haya grandes movimientos de población ¿de acuerdo? sí serían los riesgos o las situaciones menos comprometedoras maneras humanas que están ligadas justamente pues al desplazamiento de población defunciones numerosas ¿sí? hablando algo pequeño ¿se acuerdan? la discoteca me parece que fue al norte de la capital ¿de acuerdo? donde habían creo que más de 100 personas en un segundo piso y la puerta de acceso a alguna forma se cerró generó una avalancha humana que mató a 13 personas ¿Ketty? ¿me escuchas ahora? me escuchan los demás ¿no? porque Ketty indica que no me escucha bien ya si por alguna razón no me escuchan por favor hagan un nuevo saber por el chat ya para no seguir avanzando y corregir el problema ¿de acuerdo? ¿qué profesionales son que deben encargarse o deben estar en la primera línea del manejo justamente de tales desastres? ya otra vez creo que cuando pongo mi autocorrector de teclado me pone una 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 no sé por qué ya varias veces se ve el mismo detalle sequía prevención de sequía climatólogos agrónomos terremoto sismólogos inundaciones ingenieros meteorólogos huracanes meteorólogos ¿de acuerdo? ¿sí? dentro de lo que son la planificación y la preparación para combatir tales desastres ¿sí? todo lo que el profesional de salud encaja en casi todos ¿no? de acuerdo en todo caso debería encajar en casi todos pero si hablamos desde el punto de vista de la planificación es en los terremotos donde se hace mucho más importante su participación médicos enfermeras además de ingenieros arquitectos sismólogos en el estado de emergencia definitivamente el profesional de salud encaja en todos los rubros en las cuatro en los cuatro tipos de desastres y en la reconstrucción ya básicamente hablamos de personas con ciertas habilidades para poder justamente rehabilitar todo lo que ha sido devastado ¿sí? funciones operacionales en respuesta a una catástrofe por ejemplo el ministerio de gobierno debe ser el ente administrador del desastre ¿no? el ministerio de gobierno debe ser el ente administrador del desastre en este caso la presidencia del consejo de ministros ¿sí? el poder ejecutivo como cabeza pero en realidad la parte operativa de desarrollar lo que la presidencia del consejo de ministros ¿de acuerdo? ellos deben de planificar el predesastre y organizarse en base a ello deben coordinar y ser elementos de enlace y deben hacer contacto con organizaciones voluntarias en este caso como por ejemplo los bomberos voluntarios del Perú para justamente ver los fenómenos o los elementos preventivos dentro del manejo de estos cuadros ¿sí? ¿de acuerdo? debe generarse entonces una estimación del daño debe establecer cómo se va a desarrollar una atención masiva determinando dónde va a ser la zona de albergue cómo se va a cubrir el aspecto de la alimentación del vestido servicios médicos de salud servicios individuales y familiares ¿de acuerdo? sería bueno pues que la misma comunidad tenga un comité un comité que se encare justamente de lo que es la prevención de desastres un comité desarrollado a formar estrategias para lo que es prevención de desastres ¿de acuerdo? tienen que valorar también aspectos logísticos el abastecimiento almacenamiento el transporte ¿de acuerdo? cómo va a ser informada los avances con respecto a estos sucesos comunicaciones prevención y finalmente la reconstrucción o la rehabilitación ¿sí? hasta ahora tengo entendido que no se ha logrado totalmente la reconstrucción en el norte después ya de dos años ¿no? de sucedido los eventos catastróficos que ya conocemos ¿no? en el norte del país por las lluvias por las inundaciones ¿de acuerdo? ya pasaron dos años o un poco más inclusive y no se ha podido reconstruir adecuadamente inclusive en la actualidad no se logró reconstruir totalmente las zonas devastadas por el sismo del año 2007 imagínense ya pasaron más de 14 años 14 años ¿sí? ahí entra tallar un rubro un rubro importante dentro de todos estos conceptos la corrupción muy aparte de la lentitud la mala burocracia etcétera ahí hablamos de la corrupción ¿sí? eso habla mucho de la naturaleza humana habla mucho de la naturaleza humana seguramente si yo les pregunto ¿qué pasaría si ustedes ven que la billetera se le cae a alguien en la calle la gran mayoría seguramente va a decir agarro la billetera y lo alcanzo a la persona y se la entrego ¿de acuerdo? pero a un buen grupo probablemente se le gustó por la cabeza no hacerlo por más que finalmente la acción que tuvo ¿de acuerdo? fue la correcta que es justamente dar aviso a la persona que se le cayó un objeto personal y se le devolvió por la cabeza de alguien pues entró siempre hoy es normal que entre a la cabeza la idea de poder quedarse con tal dispositivo o tal objeto ¿de acuerdo? por más que haya sido momentánea esa idea y eso es parte pues de la naturaleza humana la capacidad que uno tiene para poder discriminar entre bien y el mal pero muy aparte de eso de la capacidad que uno tiene para discriminar en qué momento una necesidad de ser cubierta ¿de acuerdo? ¿sí? en algunas personas eso ya está condicionado y por eso hay mucha tendencia pues a que uno tenga finalmente a desarrollar actos delictivos o actos de corrupción y somos uno de los países más corruptos del mundo ¿sí? y todo mucho y va mucho por el aspecto de la educación y no la educación escolar sino de manera fundamental la educación en casa la educación en casa ¿de acuerdo? yo menos mal vivía con solo mi madre ¿de acuerdo? y mi hermano pero ella no se educó muy bien ¿de acuerdo? ¿sí? creemos que creo yo que en lo personal tengo valores morales bien instaurados ¿sí? ¿de acuerdo? pero eso no quiere decir pues que ante situaciones por ejemplo pues de de emergencia de urgencia no salgan esos instintos que hagan que todo acto que desarrolles vaya en pro de problecer la vida y el bienestar de los tuyos la propia tuya ¿sí? a expensas pues de correr o de incrementar el riesgo de lesión o muerte de alguien más es parte de la naturaleza humana ¿de acuerdo? ahí el aspecto incisivo pesa mucho ¿de acuerdo? y bajo ese punto estamos actualmente bajo una emergencia sanitaria ¿sí? acá un ejemplo ¿no? pues actualmente ustedes saben que dicha emergencia en nuestro país pues fue fue iniciada en marzo inicialmente por 90 días después por 90 días más y se siguió ascendiendo inclusive me acuerdo que había memes como cada 15 días incrementaba pues la información respecto a la ampliación del estado de emergencia sanitaria salía memes después del presidente Vizcarra con su gorrito de navidad y su árbol navideño al costado ¿no? no sé si recuerdan ¿sí? lo que parecería o lo que parecía broma en ese momento miren pues ya pasó más de un año y estamos en la misma ¿se dan cuenta? estamos en la misma ¿sí? muy bien ¿sí? hasta marzo del 2021 se ha estimado que se ha extendido como emergencia sanitaria que es diferente a la emergencia nacional ojo ¿ah? en ese caso sanitaria para tomar medidas en contra del coronavirus ¿en qué estamos ahora con respecto al coronavirus? ¿en qué estamos ahora? ¿qué es lo que estamos manejando como información actualmente? primero el sistema de salud colapsado segundo no hay cobertura hospitalaria justamente para poder contener a este gran porcentaje de población que está infectándose y que está haciendo enfermedad moderada severa dos no hay oxígeno para el ámbito privado ¿sí? no hay oxígeno para el ámbito privado tres hay escasez de profesionales de salud con alto nivel de especialización ¿sí? hay escasez de profesionales de salud con alto nivel de especialización ¿de acuerdo? tan escasos los médicos intensivistas ¿sí? de acuerdo ¿sí? tan escasos los médicos intensivistas médicos altamente especializados ¿sí? ¿por qué? porque un buen grueso de esa población altamente especializada tenían alguna comorbilidad que motivó que finalmente ellos deciden reconvenirse en sus casas para pasar una pandemia y cuidarse ¿no? eso motivado pues que haya necesidad de poder preparar a otros profesionales de la salud que no están vinculados al área de intensivos para que puedan poner el pecho y apoyar en esas tareas ¿no? como los médicos internistas como los médicos anestesiólogos como los médicos emergencistas ¿de acuerdo? ¿sí? ahí viene el concepto de capacitación y es más este año en el examen de residencia que fue la mitad del año a mediados o a finales ya del año pasado no incrementaron las plazas de especialidades altamente necesarias ahora para poder preparar un capacitado personal ¿no? no incrementaron las plazas para médicos especialistas como medicivistas no incrementaron las plazas para médicos especialistas como médicos internistas como médicos neurólogos neumólogos cardiólogos ¿no? sí o sea no se ha prohibido esto no se ha visto eso por necesario cosa que es totalmente incorrecto debería haberse considerado ello como parte de la política nacional para tener profesionales que puedan sostener el sistema de salud y es más no ha habido nada durante este año para promover los fenómenos de descentralización ¿sí? zonas alejadas de la capital han requerido profesionales altamente especializados e inclusive varias entidades del estado han ofrecido buenos sueldos para justamente cubrir ¿sí? la presencia de los mismos a nivel nacional ¿de acuerdo? pero ¿qué ha pasado? ha habido reportes ha habido reportes de lugares alejados de la capital en provincia donde simplemente ha habido médicos o profesionales de la salud que no les han pagado tres, cuatro, cinco meses por más que las partidas ya han sido destinadas de forma pertinente para ello dos puntos corrupción corrupción desvío de recursos corrupción la atención primaria ni hablar ¿no? no existe un adecuado soporte de atención primaria o prioritaria a nivel nacional no existe está totalmente abandonado y sigue sin hablar de ello hablan de potenciar el primer nivel de la atención primer nivel de la atención pero en realidad no hay medidas específicas para poder totalmente potenciar ello no nos han establecido medidas específicas para potenciarlo o sea trabajo que hacer hay un montón de trabajo que hacer sí pero ahora el hecho de que tengamos la voluntad como profesionales de salud de poder apoyar al máximo en el desarrollo óptimo de estas condiciones no quiere decir pues que seamos personas altamente responsables seamos personas altamente irresponsables ¿de acuerdo? no quiere decir que seamos personas altamente irresponsables y que no nos protejamos ¿sí? porque si bien es cierto mi objetivo es que los pacientes estén bien pero ellos no necesariamente van ligados al hecho de que yo tenga que exponer mi vida para hacer ello ¿sí? población indiferente ante las medidas de prevención exacto ¿no? y eso lo comentamos al inicio ¿no? ¿por qué es indiferencia? primero porque ante la inactitud del gobierno de varios gobernantes y de varias entidades del estado y la poca capacidad de poder controlar o poder monitorizar que todo sea desarrollado con normalidad pues la gente sale y hace lo que mejor puede con la finalidad de poder subsistir y hacer que su familia tenga una adecuada calidad de vida son cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos somos un país altamente informal en todas las esferas un país altamente informal en todas las esferas no solamente en las esferas o en los niveles como socialmente se describen nivel A nivel B sino a nivel de todas las esferas A, B, C y D a todos niveles somos altamente informales ¿sí? altamente informales muy bien avanzamos por último tema avanzamos por último tema muy bien bioética de acuerdo ante situaciones de desastre y eso lo estamos viendo ahora ¿no? un ejemplo tajante de este concepto de bioética lo estamos viendo actualmente ¿sí? no hay camas hospitalarias y las camas que hay se le están cediendo ¿a quién? no hay camas hospitalarias y las camas que buenamente logramos conseguir se están cediendo ¿a quién? estamos optando por dárselas a aquellas personas que tengan un mejor pronóstico dentro de la evolución de la enfermedad o personas donde se considere que van a poder sobrevivir ¿sí o no? no todo paciente grave es tributario de UCI hay prioridades como ustedes saben ¿no? ¿en qué momento la decisión que un médico toma ¿en qué momento la decisión que un médico toma sobrepasa los aspectos éticos o sobrepasa lo que podemos considerar nosotros como éticamente correcto? ¿sí? ¿quién o por qué un médico decide que una persona de 39 años con compromiso al 50% del pulmón es mejor candidato para UCI que un abuelito de 94 años con 70% de pulmón comprometido? hay criterios que se han establecido para definir que la cama es mucho o va a ser mucho más aprovechada por una persona de 40 años con compromiso más moderado que una adulta mayor con compromiso más severo ¿sí? prioridades ver la sobrevida ¿sí? de improbabilidades por el traje o la tasa de mortalidad o la sobrevida de este paciente va a ser mucho mayor que de él le damos la cama de UCI a él puesto que él tiene mayor probabilidad de sobrevivir ¿se acuerda? ahí vienen los consejos de ética que tenemos que también tener en consideración ¿de acuerdo? ¿qué es lo éticamente correcto? ¿qué es lo que no es lo éticamente correcto? ¿sí? ¿de acuerdo? nunca hay nunca hay camas para los pacientes no hay camas no hay camas no hay camas pero se enfermó el hijo del subdirector del hospital en menos de 24 horas tiene su cama UCI pasa o no pasa claro cuando el paciente es terminal se le da la probabilidad a uno que tenga más probabilidad claro se le da a uno que tenga más probabilidad de sobrevida ¿sí o no? ¿de acuerdo? se le da la posibilidad de apartar una cama a esas personas ahí vienen los conceptos de ética ¿no? ¿sí? ahora definitivamente pues bajo estos conceptos todos los principios que están o son altamente conocidos por nosotros y de alguna otra forma han tenido que ser sobrepasados o no cumplidos por la necesidad lamentablemente la necesidad del grupo sobrepasa la necesidad individual ¿de acuerdo? sobrepasa la necesidad individual es más si en el hospital le estamos dando de alta a pacientes con un alto nivel de complejidad que han sido bien cuidados en las áreas de alta complejidad como las UCIs creo que al pasar a un área de hospitalización específica al tener menos cuidados y obviamente menos personal para tales cuidados se complica ¿de acuerdo? se complica y hemos tenido por necesidad dar altas a pacientes con inclusive dependencia de oxígeno ¿sí? obviamente bajo uno o dos litros de oxígeno por cando de la virgen sal pero ha sido necesario hacerlo ¿por qué? porque ya no era necesario que el paciente ocupe la cama ya que había veinte o treinta a la espera de esa cama para poder darle cobertura hospitalaria ¿estamos de acuerdo? se dan cuenta de muchos criterios a tomar en consideración dentro de los aspectos bioéticos ¿sí? principios autonomía justicia no maleficiencia y beneficiencia son los cuatro principios básicos de la bioética no maleficiencia justicia autonomía y beneficiencia ¿de acuerdo? y si usted se percata el principio de beneficiencia por ejemplo según esta presentación hace referencia a la relación médico-paciente la no maleficiencia básicamente ligada a lo que es el médico la justicia está relacionada a lo que es la sociedad y la autonomía directamente relacionada a lo que es el paciente ¿sí? autonomía vamos a describir muy rápidamente cada uno de ellos por ejemplo principio de beneficencia ¿no? en primer lugar el principio de beneficencia obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente es una atribución que le corresponde ¿a quién? beneficencia es una atribución que le corresponde o corresponde está en el marco de la relación médico-paciente ¿de acuerdo? obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente ¿de acuerdo? en concordancia o no con la voluntad del paciente dependiendo pues si es que él está en capacidad de poder determinar qué es lo mejor para la situación de salud por un lado y dos en el juicio necesario clínico para que esta atención de salud sea la apropiada ¿de acuerdo? obrar en función del mayor beneficio para el paciente no beneficencia es la función o formulación negativa de la beneficencia primero no hacer daño primero no hacer daño ¿de acuerdo? y ahora viene aquí el concepto y es algo interesante comentar sobre ello ¿no? ¿y cuándo se intuba a un paciente? sabemos que intubar a un paciente incrementa la posibilidad de que el paciente desarrolle infecciones nonsocomiales o intrahospitalarias uno dos el hecho de tener un paciente con ventilación mecánica lo hace más dependiente del mismo y que la función de la musculatura ventilatoria se vea venida menos ¿de acuerdo? y la tasa de mortalidad se eleva enormemente ¿cuándo intubar? y ¿cuándo no intubar? el hecho de intubar si bien es cierto lo hace con la finalidad de poder mejorar la condición de salud del paciente también lo expone a varios riesgos ¿no? ¿sí? infecciones lesiones en la vía aérea lo vas a traumatizar muy probablemente cuando le hagas la tracheostomía ¿de acuerdo? le vas a colocar sedantes fuertes fentanilo measolam propofol dependiendo ¿de acuerdo? ¿sí? que pueden a corto o largo plazo generar daño irreversible permanente los músculos ventilatorios van a verse comprometidos muy seriamente en su capacidad mecánica etcétera ¿sí? o sea el mismo procedimiento de por sí abarca una serie de complicaciones ¿de acuerdo? que pueden presentarse pero ahí viene el concepto de eso eso iría en contra por ejemplo el principio de no maleficencia ¿no? ¿de acuerdo? yo sé que este procedimiento lo va a hacer daño no lo hago pero prima por encima del beneficio que va el paciente a obtener por tal procedimiento ¿de acuerdo? beneficencia por eso siempre hablan de esos conceptos como contradictorios ¿no? beneficencia y no maleficencia si bien es cierto por definición son prácticamente lo mismo ¿de acuerdo? en la práctica el hecho de no hacer algo puede ser dañino así como también el hecho de hacerlo ¿no? el hecho de no hacer algo puede ser dañino para el paciente así como también el hecho de hacer algo para el paciente puede ser perjudicial para él ¿sí? ahora ¿en qué medida el paciente es autónomo en lo referente a su capacidad para poder decidir por respecto a su estado de salud? el paciente en muchos de los casos toma decisiones desinformadas ¿sí? y ojo y eso que el médico le explica ¿de acuerdo? pero en realidad hay muchos profesionales de la salud que no allanan el diálogo o no allanan el lenguaje al paciente ¿sí? no tienen la capacidad de poder disminuir ¿de acuerdo? su lenguaje o hacerlo un poco más coloquial un poco más ¿qué les digo? menos técnico para que el paciente entienda por completo todos los procedimientos o sea de lo que del total de consentimientos informados que se firman actualmente pues estoy seguramente o estoy seguro que no más del 20% de la población está totalmente consciente de lo que está firmando en realidad ¿sí? ¿los demás me escuchan? ¿qué te indica que no me escucha bien? ¿los demás me escuchan bien? ¿sí? comunícate con Angie por favor por interno y que ella te dé la indicación que de repente hay un botoncito más por ahí que tienes que apretar ¿de acuerdo? para poder conectarte mira oye estoy hablando y no me escucha un rato voy a escribirle acá comunícate comunícate por interno con Angie Quiroz para que te ayude de repente al momento de ingresar a la aplicación del Zoom hay un botoncito que tienes que apertar por ahí que no lo has hecho de repente eso es lo que ha pasado ¿ya? Erika 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 que va a recibir y cuáles son las consecuencias de aceptar o no aceptar el mismo no sabe y tampoco no tienen por qué saberlo porque no son profesionales de salud o sea ¿yo qué le voy a explicar a un pacientito que es una huible al momento de hacer una cirugía para resecar un tumor en cabeza y páncreas ¿no? es muy poco lo que el paciente va a entender y si me logra entender el procedimiento probablemente no entienda las consecuencias del procedimiento en sí a corto a mediano o a largo plazo o sea el consentimiento informado tendría pues que ser en verdad un consentimiento informado donde no solamente el paciente intervenga sino la familia y ésta tenga la capacidad de poder asesorarse externamente para saber cuáles serían los pros y los contras puesto que si no sería un consentimiento totalmente desinformado ¿de acuerdo? y mucho más cuando hablamos de procedimientos que pueda atentar muy severamente la vida del paciente sí que pueda atentar muy severamente con la vida del paciente sí autonomía qué tan autónomo es el paciente al momento de tomar decisiones con respecto a su estado o condición de salud ¿sí? muy bien el asunto pues de los de aquellas personas con una religión en la cual no pueden recibir transfusión sanguínea ¿de acuerdo? aquellas personas que no pueden por ejemplo personas innutridas que son veganas ¿de acuerdo? ¿sí? ¿en qué medida en el ámbito hospitalario uno puede tomar la decisión de darle proteínas o darle derivados de carne animal para poder mejorar su estatus metabólico o sea hay varios conceptos a tomar en consideración ahí al momento de determinar en qué medida el paciente es autónomo en lo referente a las decisiones que toma en muchos de los casos los sedas y el médico es el que toma la decisión ¿sí? muy bien dando al paciente un consentimiento amplio para los procedimientos yo sé que muchas veces no se da consentimiento para tales procedimientos solamente para aquellos que ponen en riesgo la vida del paciente pero no para las actuaciones regulares para tal o cual tipo de procedimientos medicamentos endovenosos nutrición etcétera ¿sí? y ahora viene el concepto además de justicia dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede ¿de acuerdo? sí ahí viene un concepto importante que engloba a todos ellos que es el de encarnizamiento terapéutico ¿cuándo debes ya limitar tu esfuerzo terapéutico para tratar de mantener la vida del paciente? ¿hasta cuándo debes tú o en qué momento debes limitar tú tu esfuerzo terapéutico ¿hasta cuándo debes limitar tú tu esfuerzo terapéutico en lo referente pues a tu capacidad de mantener vivo al paciente? ¿se entiende? ¿cuándo ya tu esfuerzo termina siendo un encarnizamiento? ¿cuándo ya tu esfuerzo termina siendo algo que solo por la finalidad de prolongar la vida del paciente en realidad estás atentando contra su interidad y estás terminando pues siendo un agente agresor más no alguien que en realidad está velando por el bienestar por la salud y por el respeto a su condición estamos de acuerdo recuerden primero no hacer daño primero no hacer daño ¿sí? muy bien eh si no me equivoco esta es la última diapositiva hay varios conceptos de los que vamos a en el transcurso de este de este diplomado hablar con mucho más detalle hablar con mucho más propiedad alguna pregunta que tengan alguna duda háganla por favor a través del chat o activen su audio ¿de acuerdo? ya sea a mí o de repente a la coordinadora para que quede claro algunos tópicos algunos conceptos sí el examen es un examen corto en realidad como es la primera unidad hay conceptos generales a tomar en consideración y un examen de solo 5 preguntas ¿de acuerdo? que en realidad está fácil de desarrollar no creo que ninguno de ustedes tenga problemas para sacar un 20 ¿de acuerdo? si han estado atentos a las diapositivas a lo que yo he estado hablando atentos a la presentación no creo que tengan ningún tipo de problema para poder desarrollar la evaluación ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta que tengan? ¿alguna duda? sobre esto y más vamos a seguir hablando y al transcurso de los demás módulos les voy a dejar aquí en el chat en mi correo mi cuenta de correo a ver vamos a ver un ratito César B. Cabero gmail.com gmail César B. Cabero ay que feo salió esto ese es mi número de correo mi correo electrónico mi teléfono 985-672-5888 ahí también lo pongo para cualquier consulta que tengan con respecto al módulo cualquier consulta con respecto a varios temas diversos ahí se los dejo para que se contacten conmigo y en la medida de lo posible pueda resolver sus dudas etcétera Angie ¿estás con nosotros? ¿alguien que tenga alguna pregunta? ¿alguna duda? estoy dejando estos minutos para responder a ver acá me estás preguntando con respecto a los daños que puede ocasionar el entubamiento ¿puede volver a mencionar gracias? ah ya o sea el mismo procedimiento de entubar a un paciente y conectarlo a un ventilador mecánico atrae mucho más complicaciones ¿no? primero las físicas asociadas justamente al procedimiento de intubación ¿de acuerdo? el hecho de tener la vía aérea abierta a través de un tubo endotraqueal y la pérdida de la capacidad de la vía aproximada para proteger a los pulmones ¿de acuerdo? de por si conlleva un riesgo uno coloca un tubo endotraqueal e infla un CAF ¿sí? para fijar el tubo pero el CAF puede romper y eso puede producir que al tener la vía aérea abierta no haya ningún tipo de medio que obstruya la posibilidad de que parte del vómito por ejemplo el alimento que puede ser agitado por eso en los pulmones y cause una neumonía aspirativa ¿de acuerdo? el mismo tubo al momento de impactar con la mucosa traqueal va a provocar una reacción del mismo ¿sí? y si la adherencia del tubo a la mucosa es muy alta puede producir inclusive lesiones en la mucosa traqueal produciendo inclusive hasta traqueomalacia ¿de acuerdo? al momento de intubar arrastramos toda la microbiota bacteriana ubicada en la cabidora hacia los pulmones y al momento de arrastrar toda esa microbiota bacteriana hacia los pulmones terminamos incrementando la posibilidad de que exista una infección sobreañadida a la intubación y al procedimiento de ventilación mecánica el estar del paciente sedado durante el procedimiento en las primeras etapas de tal procedimiento obviamente puede a largo plazo conllevar a que el paciente no tenga la capacidad de poder responder al entorno y probablemente quedar con cierta depredación sensorial en caso de que esos mecanismos de sedación generen un daño por plazo ¿sí? ustedes saben que en el contexto del COVID y en realidad en todo tipo de enfermedad pero más en el contexto del COVID el hecho de que el paciente sea intubado y conectado a un ventilador mecánico triplica la tasa de mortalidad de ese paciente y la sobrevida inclusive a un inicio de la pandemia todo paciente con COVID que terminaba siendo intubado y conectado a un ventilador mecánico tenía prácticamente más del 90% de posibilidad de fallecer ¿se dan cuenta? ¿sí? o sea son complicaciones propias de procedimiento por ahí se ve el concepto de que es lo mejor puede haber obviamente complicaciones pero que es lo mejor para el paciente se ven los contras y al final se determina que es el procedimiento a utilizar de manera inmediata para prevenir el daño muy bien listo creo que no hay más preguntas Angie algunas palabras finales a una pregunta más délica el medicamento de la oxaparina el uso que se da tanto en pacientes COVID a pesar que son ah ya mira la oxaparina tú la usas como un anticoagulante ya habitualmente no lo usas en pacientes asintomáticos ¿sí? no se usa habitualmente en pacientes asintomáticos se usa más en pacientes con enfermedad leve con la finalidad de definir la posibilidad de fenómenos por trombóticos pero siempre con la posibilidad y siempre con el adecuado examen clínico debido a que al momento de darle un paciente a un paciente anticoagulante puede desarrollar sangrados ¿sí? puede ser melena sangrado nasal sangrado rectal puede aparecer leptequias probablemente en alguna parte del cuerpo lo que está justamente asociado al hecho de que le has dado ese anticoagulante hay que tomar en consideración en qué momento le vas a usar o en qué momento lo vas a utilizar ¿qué medicamento están usando en el hospital donde trabaja para el manejo del covífase pulmonar y sistémica? bueno en realidad lo que se usa de manera habitual son pues los corticoides para el manejo del puro inflamatorio la inozaparina como anticoagulante por ejemplo y algún otro medicamento que puede utilizarse por vía para manejar el progreso respiratorio ¿no? puedes darle probablemente tal vez a ver aparte de la terapia de oxígeno puedes darle si hay reactividad bronquial un bronco dilatador puedes darle enasicisteína para manejar lo que son secreciones ¿de acuerdo? y de manera agresiva si la condición no merita puedes darle pues puedes darle perdón a algún tipo de antibiótico si para combatir alguna infección sobre añadida bacteriana ¿de acuerdo? la ivermectina si bien es cierto es algo muy 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 discutido de lo que yo he podido revisar en realidad si recomendaría su uso ojo pero previa prescripción por el médico prescripción por el médico prescripción por el médico o sea no se ha dicho que la ivermectina lo que se discute es si usar ivermectina puede ser parte de una política de salud así como en el África para combatir grandes epidemias en el África por ejemplo usan la ivermectina como análogo a ella para combatir otras patologías parasitarias como la oncocercosis y es más hay estudios hay metanálisis que se han publicado donde una de las razones por la cual ese país africano en la tasa de mortalidad y contagios por COVID-19 es más baja que el resto del mundo es por el hecho de que ellos usan ivermectina de manera profiláctica para combatir parasitosis que son muy altamente prevalentes en su población ¿de acuerdo? ¿se entiende? sí ¿por qué no usarlo? si ha demostrado en varios metanálisis reducir la tasa de mortalidad la tasa de hospitalización la tasa de contagios la tasa de evolución enfermedad leve ¿está indicado o si está si hay la posibilidad de que ese fármaco sea como parte del tratamiento siempre y cuando un médico especialista o un médico preparando el tema lo recomienda pero como política de salud todavía no es recomendado porque como todo fármaco ¿de acuerdo? tiene efectos adversos que deben ser valorados para de manera individual ¿de acuerdo? la aspirina 100 la aspirina es una pastilla de 100 miligramos en realidad basta 80 miligramos al día ¿de acuerdo? dependiendo de manera profiláctica para que la aspirina se asiente finalmente y tenga que tomarlo un tiempo provincial ¿no? aspirina profiláctica no ¿de acuerdo? pero sí en casos puntuales en casos de pacientes con cardiopatía coronaria donde hay alta posibilidad de que al momento de que se rompa la placa teromatosa se forme un coágulo que esta puede estar asociada al clopidogrel ¿de acuerdo? pero si en realidad quieres evitar efectos por traumáticos puedes tomar anticoagulantes o pueden indicarte el médico anticoagulante dependiendo del estadio de enfermedad en el que estés pero no debería ser de libre disposición no debería utilizarse de manera indiscriminada al igual que la aspirina por más que no genere mayores daños a corto plazo o a largo plazo también debería ser preguito por el médico ¿de acuerdo? porque ya en las vacunas veremos más sebollismo claro por ahí justo he escuchado hace un rato la noticia de que hay entidades gubernamentales que están no ligadas directamente a la atención de pacientes solicitándose parte de la primera línea ya empezamos con el egoísmo es verdad ¿de acuerdo? ahora ¿en qué medida vacunarse es correcto? no el tiempo en realidad lo dirá porque son las primeras experiencias con estas vacunas y aún estamos en no estamos en posibilidad de poder decir que si esta vacuna en realidad es efectiva o no no estamos en capacidad todavía de poder decir eso ¿de acuerdo? de acuerdo y mucho más en lo referente a los efectos adversos listo muy bien entonces Angie algunas palabras finales para dar por terminada si no la clase Angie ¿me escuchas? sí doctor sí la escucho ok ok este agradecerle al doctor igualmente a todos ustedes el indicarle lo siguiente este de acuerdo a cualquier consulta que usted este académica cualquier consulta de no me llegó la diapositiva etc y todo ello entonces es con mi persona es con 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 porque no vaya a ser que como el doctor ha entregado su número de teléfono le puedan hacer alguna consulta correspondiente a ello y él no verifica ni ve entonces la habilidad del doctor de dar el correo electrónico y número de teléfono es para preguntas externas perdón a lo que lo que corresponde a una coordinación de la empresa revaloría darle ese ese hincapié por decirlo así ya entonces indicarle también enviar las diapositivas y la evaluación del primer módulo a sus correos electrónicos menos a la señorita menos a la señorita a Cali Malpartida a la señorita Cali Malpartida no la he enviado porque no tengo un hijo de ella de ahí a todas las personas a todos los participantes ha sido enviado como ya les había indicado anteriormente tienen plazo de emisión hasta el día de mañana a las a las ocho de la noche reenviarlo al mismo correo de especialización como es un correo corporativo verifiquen en el correo de spam en su spam o correos no deseados porque es un correo corporativo y normalmente siempre va hacia esa área más no a su bandeja de entrada el número de teléfono del área del cual vamos a coordinar con ustedes o vamos a comunicarnos o para que realicen algún pago ya se les indique mi nombre y mi también para cualquier consulta que ustedes tengan el video de la clase va a ser el día de mañana tengan en cuenta que al trabajar con la plataforma Zoom nosotros tenemos que esperar cuatro horas para poder descargar editar subir al YouTube y poder mandarles el enlace en link para que ustedes puedan visualizar nuevamente el correo ya se los envié el correo ya se lo envié a todos menos a una persona porque no tengo su correo electrónico pero de ahí todos ni un correo me ha rebotado entonces es decir todos han sido enviados ya así que lo pueden verificar en sus correos ok entonces eso sería todo por el día de hoy agradecerles a cada uno de ustedes y este espero sus correos si por A o B no pudieran enviar su correo a tiempo perdón la evaluación a tiempo cuando adjunten el correo nuevamente con la evaluación me indican señorita he tenido inconvenientes estado de turno etc por eso mi retraso para poder considerarlo si no haya ningún inconveniente respecto a ello ok el día de mañana estaríamos recepcionando y confirmando la recepción del correo y de la evaluación y ustedes lo estarían enviando hasta mañana a las 8 de la noche quedó todo claro ¿verdad? de acuerdo a ello a la plataforma absolutamente toda la información que les he detallado listo muchas gracias entonces muchas gracias con todos nos vemos el 7 de marzo si seguimos aquí muchas gracias doctor gracias a todos ustedes hasta luego muchas gracias con eso nos vemos